Podrick dice bienvenido arroba Silviemargo, smile. Podrick dice arroba Carito, animar, gracias por el on file. Bueno, bueno, ¿qué tal a todos? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Podrick dice bienvenido arroba Me Fumo y Me Consumo, smile. Ya estamos, ya estamos. Me Fumo y Me Consumo dice buenos. ¡Holi! Es mi cumpleaños. ¿Qué tal? Vamos a estar jugando hoy con fiesta de cumpleaños. Así que muchas, muchas gracias a todos. Vamos a lanzar un Battle Royale. ¿Battle Royale? Miller Daco dice, Battle Royale. ¡Battle Royale! Miller Daco dice, el Battle Royale está empezando. Está empezando. Bueno, regáleme un minuto mientras está el Battle Royale. Están dando, se están dando todos. Bueno, mientras se están dando, yo acá voy a arrancar. Botricks dice, bienvenido arroba Juancho 08. Hola, Juancho. Estamos de cumple. De cumple, Juancho. Listo, ya empezó. Vamos a iniciar. Vale, full. Botricks dice, bienvenido arroba Darkstoner. Smile. Botricks dice, bienvenido arroba ETS. Smile. Míler Daco dice, carito Arimar ha ganado la Battle Royale. Uy, carito ganó. Más 50.000 K-Coins. Botricks dice, bienvenido arroba X-WO así. Que ahorita ganó el Battle Royale. Botricks dice, bienvenido arroba X-WO. Smile. X-WO dice, vamos compi, dale caña. Vamos, vamos a darle caña y hoy es mi cumple. Botricks dice, arroba X-WO. Gracias por el stay safe. Bueno. X-WO dice, cumpleaños feliz. Face de cumpleaños jugando Contra Returns. ¿Cómo lo ven? Botricks dice, bienvenido arroba X-WO. X-WO dice, buenos días. Buenos días. Buenos días, Siana. Gracias por el stay safe. Gracias por el stay safe, Siana. Bueno, ahorita en 30 minutos, creo una cajita, si les parece. Una cajita ahí como premio a los que entren a mi fiesta de cumpleaños, jugando contra el return. Cielo, yo coloqué esto y no funcionó. Uh, recibí. Siana 84 dice felicidades. Gracias, Siana. A este es de cumple, yay. Este es de cumple. Gracias, Siana. Hoy vamos a estar jugando largo y tendido, contra el return. Por mi cumple. Siana 84 dice, 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 Siana 85 dice, Siana 84 dice, Siana 84 dice, Siana 85 dice, Siana 84 dice, Siana 84 dice, Siana 84 dice, Siana 85 dice, Siana 85 dice, Siana 85 dice, Siana 84 dice, Siana 85 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 dice, Siana 84 dice, Siana 85 dice, Siana 85 dice, Siana 85 dice, Siana 85 dice, Siana 84 dice, Siana 85 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 Votrix dice bienvenido arroba camigamín, smile Hola camigamín Jalala 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 oye que chevere ya podemos hacer esta a ver si se encuentra gente porque puede ser que no haya gente para esta partida pata ató un 999 guión bajo dice gracias por ser ray freak hola a todos hoy es mi cumpleaños y y ¡Suscríbete! ¡Aplauso al cumpleañero! ¡Gracias, Patato! Patato, 999-Bajo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias, Patato! ¡Gracias! Ahora más tarde en la verde voy a estar creando cajitas de cumpleaños para todos ustedes. Aquí los regalitos son para todos. ¡Pero bueno! Bueno, hoy tuve super suerte, hoy es mi cumpleaños, saque un oso. Yey, todas moradas. Muchas gracias Patato. Warning, warning. Ay, este es el contra 2. Patato 999-Bajo. Grito. Te cuento un ciste, porque la gallina cruzó la calle. Para llegar al otro lado. Patato 999-Bajo. Grito. ¿Por qué necesitaba apoyo? Está bueno, está bueno. Necesitaba apoyo. Claro. Está muy bueno, está muy bueno. Está buenísimo. Bueno, vamos a ver. A ver. Tú, tú, tú. Ah, confirmo. Confirmo, confirmo. Vamos a compartir nuestro link en redes sociales para que más gente venga y... me deje sus lindos detallitos. Ojito. Vos Luis dice arroba Juancho08, gracias por el bravo. Gracias, gracias, gracias por ese, por ese elixir de felicitaciones. Juancho08 dice felicidades, bro. Gracias. ¡Uh! ¡Grande Juancho! ¡Grande Juancho! ¡Muchas gracias! Por esos 50 delixir de cumpleaños. ¡Yay! Estoy súper contento y súper feliz hoy en mi cumple. Muchas gracias Juancho. Qué grande, qué grande Juancho. Como así todavía me queda, pero ya lo completé, ¿no? Voy a saltarlo. A ver. No, me faltó. El oso estaba a este lado. Voy a saltar este. No, este y este. No, no cogí oso. Bueno, a ver. ¿Cómo hago para compartir? Ok. Compartir. Eh... Facebook. Patato 999 guión bajo. Dice. Si alguien está en Trovo, puede responder de Twitch a Trovo y viceversa. Si alguien está en Trovo, puede responder de Twitch a Trovo y viceversa. ¿Cómo así? Eh... No te entiendo. Explícame eso. No te entiendo. No hay más intentos, ok. No te entiendo. No hay más intentos, ok. No te entiendo. Iman Yen Si alguien está en Trovo Wars y viceversa. No hay más intentos. No hay más intentos. No hay más intentos. No, no hay más at opted en otro lado, pero no hay máss thenos de심... en otro lado, no hay dos motivos. Si alguien de Trovo te quiere hablar a ti, claro, te podría hablar por medio de Elena. Pero en el chat de Twitch no va a aparecer el chat de Trovo, obviamente. Bueno, vamos a hacer un clip para TikTok. Y el TikTok lo subimos a todos lados, ¿vale? Lo vamos a hacer aquí en vivo con ustedes. Así que, muy atentos. Porque vamos a estar promocionando este directo largo, largo. A ver, a ver cómo nos va. A ver. ¡Hola a todos! Hoy es mi cumpleaños. ¡Yay! Hoy cumplo 30 años y por eso estoy de Pikachu. Y bueno, te espero aquí en Twitch o en Trovo para que juntos celebremos mi cumpleaños. No te olvides. Entonces, ahí ya tenemos nuestro TikTok. Patato 999-bajo. Dice. Sí, Patato. Ahora vamos a ponerle una canción de cumpleaños. A ver. Cumpleaños. ¿Qué canción será buena? A ver. No. Patato 999-bajo. Dice. Quería salir en el TikTok. Quería salir. Cinco raideados por. Diablo-bajo LP1. ¡Oh, Diablo! Diablo-bajo LP1. Dice. Feliz cumpleaños. Gracias. Estamos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Un video. Deseo que... Diablo-bajo LP1. Dice. Yzantra. Diablo-bajo LP1. Dice. Oléééééééééé. Patato 999-bajo. Dice. Botrix dice. Bienvenido. Arroba. Yzantra. 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 Arroba. Diablo-bajo LP1. Bueno, voy a subir un tito. Para emoción. Muchas gracias. Botrix dice. Gracias por el follow. Arroba. Yzantra. 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 Diablo-bajo LP1. Yzantra. Diablo-bajo a 91. Dice Holy. Holy. Botrix dice. Bienvenido. Arroba. Loureí21. Smile. Hola, hola, hola a todos. Diablo 110. Platano de Canarias. Diablo 110. Peque. El diablo. Botrix dice. Bienvenido. Arroba. Zanarex. Smile. Gracias, gracias. Diablo-bajo LP1. Estamos haciendo un TikTok. Signo de admiración TikTok. Un saludo crack. Gracias, diablo. Muy grande el diablo. Los bananos de Canarias los mejores. Los mejores. Todos los que. Chico problema 1. Dice. ¿Qué pasa? Estoy haciendo un TikTok. Signo de admiración TikTok. Por si lo quieren ver en vivo y en directo. Y. Hatshub 941. Y me puedan seguir. Dice. Buenas máquina. Hola. Ojo. Ojito. A ver. Trobo Miller Daco. Y Twitch. Patato 999 guión bajo. Dice. Arroba chico problema 1 hola. Hatshub 941. Hatshub 941. Hatshub 941. Gracias por seguirnos. Hatshub 941. Dice. Te dejo follow. Gracias, gracias. Gracias. En serio. Muchísimas gracias por esos follow. A ver. Trobo Miller Daco. Hatshub 941. 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 Hatshub 1041. Hashtag Twitch Y Hashtag Pikachu Patato 999- Dice Tienes su IT ¿Tengo qué? ¿Tengo qué? Espérame que se envíe este TikTok Y ya miro los chats Wait, wait, espérenme un momento Patato 999- Dijo Youtube Sí, claro, signo de admiración Youtube Signo de admiración Youtube Es más, signo de admiración redes Y ahí tienen todas nuestras redes Listo, compartida la historia Nickbot Dice Comandos Discord Facebook Instagram Página Patreon Trobo Youtube TikTok Sam's Good Boy Y yo Ahí tienen todas nuestras redes sociales Y le ponen signo de admiración la que quieran O sea Ahí están todos los comanditos Y ya ustedes colocan la que quieran ¿Vale? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Nickbot Dice Suscríbete a nuestro canal en Youtube HTTP siglo 2.3.youtube.com Y a todo mundo le voy a enviar su Su regalito Mire, regalo de cumpleaños Elixir Eh, ¿qué? Energía A todos mis amigos de Contra Return Mira, está Pau No estás aquí Gracias, tío Ok, ya estamos Esto es TikTok Bueno, entonces Eh, ¿qué? ¿Qué me han dicho? ¿Qué me han dicho? Felicidades, bro Bien Ahora miremos en la morada En la morada A ver, a ver La morada En la morada En la morada Bueno Hay tres personitas en la morada Así que Si pueden ir a visitarnos En la verde Se los agradecemos mucho Dice Bienvenido Arroba a 51 Grexgm Smile Nickbot Dice Síguenos en TikTok HTTP siglo 2.3.youtube.tiktok.com Arroba a milerdaco Y HTTP siglo 2.3.youtube.tiktok.com Arroba a caritoarimarculcatipsbositime Y aquí está el trobo Síguenos en la plataforma verde Emoticón o caraguñando HTTP siglo 2.3.youtube.com Barra milerdaco seemswoodboillo Milerdaco dice Tik Tok Nickbot dice Síguenos en Tik Tok URL y URL Cherub Bits Bueno Vamos a conseguir gemas Yay Gemas Y regalitos Más regalitos De cumpleaños Yay Dale resistencia Cualquier amigo Por dos Bien Recibimos Bien Vamos a seguir con los eventos de la legión En military academy ¿Este lo puedo potenciar más? No ¿Este lo puedo potenciar más? Sí Bien Todavía no aprendes esta habilidad Para neutralizar a humanos Neutralizar a zombies No quisiera gastar mis puntitos En eso La verdad Y aquí tenemos Para donar Ok Esto no 100 pisos Vamos a ver si logramos esta vez los 100 pisos Ah pero Tendría que pagar ¿No? No Puedo mejorar las habilidades de build No 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 Entonces armas Armas las puedo mejorar Esto está a nivel 5 Doro Clock Dice Hola Doro Clock Hola Estamos de cumple Doro Clock Doro Clock ya sabes Venos en la verde Nos ayudas más Nick Bot dice Comandos Discord Facebook Instagram Página Patreon Twitch Youtube TikTok Giggle Keyboard Nick Bot Dice Arroba Miller Daco Año 60 Commercial Has been started Doro Clock Dice Feliz cumple Cumpleaño Feliz Síguenos en la plataforma verde Emoticono No cara guiñando HTTP Siglo Dos puntos Barra Barra Trobo Punto Liz Barra Miller Daco James Good Boillo Botrix Dice Bienvenido Arroba Doro Clock Smile Bien Doro Clock Doro Clock Doro Clock Dice Hola Hola Doro Clock Dice Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple Potencial Doro Clock Dice XT Doro Clock Dice Emoticono Cara sonriente Cara sonriente Sí Estamos de cumple Bueno Y hablando de cumple Vamos a crear las cajas De cumple Vale Doro Clock Dice Toca el rap XT Oye Me hicieron un comentario En el rincón de los juegos ¿Qué dice? Dice Primer comentario Soy Pato999 Oye Que chévere Patato Patato Nos está comentando Patato Muchas gracias Doro Clock Dice Emoticono Cara triste Emoticono Cara triste Seften Emoticono Emoticono Cara triste Emoticono Cara Trista Emoticono Cara triste Emoticono Cara triste B, B, Emoticono Cara Triste, Emoticono Cara Triste, B, B, Emoticono Cara Triste, Emoticono Cara Triste, B, 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 Doro Clock, Dice, Arroba Robin 23, Doro Clock, Dice, XD, a ver dice, que dice la gente Bueno, entonces, el rap, recuerda que el rap, Doro Clock, lo puedes ejecutar en la verde También, ah, pero espera, yo iba a crear una cajita, una cajita, es que me disperso ahí Con tantas cositas que hay por hacer, así que denme un segundito, voy a crear la caja Caja de cumple, a ver, vamos a crear una caja Pa' todos Que va a ser, de Tengo, tengo algo en la A ver Tengo algo en mi, en mi, en mi bolsa On Fire Bien, bien, bien Va a crear varias cajas Dice, me tengo que ir a Dios, cara con gafas de sol, cara con gafas de sol Ay, te vas, Patato, muchas gracias por pasarte, Patato, y gracias por comentarnos ahí en la, en YouTube Gracias, Patato Gracias por pasarte, vamos a estar largo y tendío hoy Vamos a estar jugando Contra Return Todo el día, así que, bueno, lo que, o lo que nos permita Aquí promovemos esta arma YUM Así que aquí te esperamos por si tienes más tiempito, ¿vale? Y vamos a estar creando cajitas Doro Clock Dice F F Doro Clock Dice Llama a Robin Llama a Robin Sí, ¿qué pasó con Robin? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Crear dos cajas Una On Fire, Un Free, Jip, Suf Ok Vamos a crear dos cajas Ok, ok Entonces, denme en un segundo, voy a crear las cajas Una vez estén creadas las cajas, nos ponemos a tope con el contra, ¿vale? Entonces, caja comunitaria Loro Clock Dice Va, 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 va Gokrun dice Ve y Mou, vamos Hola Gokrun 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 ¿Diez Diez Sí, diez Vamos a seleccionar que para ello tienen que mandar un mensaje que diga Hoy celebramos el cumple de Miller Daku Doro Clock dice Quince minutitos Y hoy celebramos el cumple de Miller Daku Y nos vean quince minutitos Gokrun dice feliz cumpleaños, no uno Y que me lancen un StarSafe Puede ser Pau Listo Ahí tenemos Ahí tenemos la cajita La primera cajita Vamos a crear la segunda caja Voy a tener varias cajas hoy Confirmamos Uy, modifica Oh, mejora rápida Potenciada Esta ahora tiene un poder De cinco mil Uh Mucho mejor que esta Así que vamos a A cambiarla Vamos a cambiarla Esta ahora va a ser la primera Y esta va a ser la segunda Porque esta es mucho más potente que esta Listo Vamos a crear nuestra segunda caja Listo Nuestra segunda caja va a ser de Ok A ver, ya le hicimos de Onfires De que creamos nuestra segunda caja Onfire ajá, pues de sub de sub, de sub vamos a regalar una sub una suscripción a este canal así que atentos, atentos todos los que nos siguen porque vamos a regalar una suscripción entonces una suscripción que tarea hay que hacer tienen que enviar enviar al chat mágico que tipo de chat puede ser un color un color un color, un spell chat un color, que es el mínimo un color chat y número de puntos de días seguidos mínimos tres tiene que enviar un mensaje el chat mágico cualquier mensaje ojalá sea de felicitación y vamos a crear otra caja que va a ser de descubrimiento dicha caja va a contener 101 elixir a ver creamos la caja un momento caja de descubrimiento 101 delixir 101 delixir seguimos que tarea tiene que solamente horas de vigilancia un minutito por 24 horas listo y creamos tres cajitas de cumpleaños tres cajitas para que todos ustedes puedan ir y también tener premios vale ya quedaron las tres cajas creadas y me disculparán los señores de monitoreo pero hoy voy a mutearlos oígame no lo cerré bueno vamos a ver que más uuuh rif de asalto mejorada super arma la super arma si la dejamos así y vamos a ver transmite en vivo ok permítanme un segundito un saludo a todos aquí les muestro mi pikachu pikapin y vamos a ver vamos a ver vamos a ver carita bien bien carito entonces carito va a optar por todas esas cajitas carito arimar dice hoy celebramos el cumple de millerdaco yey2 yey gracias carito carito arimar gracias por el stay safe gracias carito por ese stay safe y vamos a enviar un color shop carito carito arimar dice hoy estamos de celebración todos a festejar todos a festejar ahhh ahhhh ahhh 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 Sincronización Andrea Oroz Bueno, listo, ya estamos de vuelta Listo, listo, ahora si Continuamos con control, return Ya quedaron las cajitas creadas Así que vayan, aprovechen, vayan por esas cajitas Estamos hoy de celebration Y estamos botando todo por la ventana Porque vamos a regalar una sub en la verde Subimos de nivel, camino del honor Arma Y diamantitos Bien Compras por 5 dólares, no deberían regalarme, vi que es mi cumpleaños Botrix dice, bienvenido, arroba, dani, guión, bajo, garmal, smile Dani, ¿cómo estás, Dani? Hola, Dani Hoy estoy de cumpleaños, Dani Oye, qué bonito Y esto es lego, legión 100 píxeles Construyo un cofre legionario, ¿cómo lo construyo? Dani, guión, bajo, garmal, dice buenas Hola, Dani Dani, guión, bajo, garmal, dice felicidades Hoy estoy de Pikachu De cumpleaños Botrix dice, bienvenido, arroba, anita, guión, bajo, cox, smile A ver Botrix dice, bienvenido, arroba, santa, guión, bajo, rm, smile Botrix dice, gracias por el follow, arroba, santa, guión, bajo, rm, smile Felicidades, Dani, yay Felicidades Botrix dice, gracias por el follow, arroba, silviemargo Gracias por ese follow Dani, guión, bajo, garmal, dice, estás en Discord No estoy en Discord, pero si quieres entro a Discord Ya, 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 ya me voy a Discord para los que quieran decirme algo A ver, vamos a Discord Vamos a Discord Ya lo busco acá Discord Come Nos vamos para Discord Nos vamos para Discord Nos vamos para Discord Voy para Discord por si alguien quiere entrar y decirme feliz cumpleaños, ahí estaré en Discord ¿Vale? Muy, muy, muy buena tu apreciación, Dani Ya entro a Discord Estamos entrando a Discord Y aquí estamos Bueno, Joel me escribe Bueno, un saludito Vamos a ir a compartamos Y feliz cumple Apoyemos a... Ahí estamos Y vamos a entrar a... Hablemos ¿Y ahí estamos? Hola, hola, hola Listo, ahí estamos Dani, guión, bajo, garmal, dice, Carito, me está matando, me estaba aplastando Carito... Es que Carito es súper gigante Carito es un... Carito es un... ¿Qué? Un... Una canelita súper gigante Por eso te estaba aplastando, Dani Bueno, ya estamos en Discord Para los que quieran ir a... A saludar Construcción rápida Uh... ¿Puedo? Yay Reclamar Bien Ay, no, ¿cómo así? Recibimos Recompensa Bien Bueno, me tomo una Me voy a tomar dos Hola, hola ¿Quién no acabo de ingresar? Hola Hola, ¿con quién? Soy yo, Dani Hola, Dani ¿Qué tal? Un momento ¿Qué tal, Dani? ¿Todo bien? A ver Hatsune Miku A ver, ¿qué tenemos en la mochila? ¿Sigues ahí, Dani? ¿Quieres decir algo? Chum, chum Sí, sí, estoy aquí Espera Estoy haciendo una cosa Ok A ver Tarjeta de memoria Arma púrpura Cupón de asalto Moneda de reanimación de equipo Y usamos Abrimos Bien Paquetito 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 Bueno, todas estas Wait Porque yo no he activado acá el buffer de Guarda Ok, listo Ahora sí Ahora sí y supli depot acá no militar y academy esto ya vimos que no podemos potenciarlo más y que más nos queda en eventos no, ya lo hicimos bueno, las armas esta la tenemos rango 2, nivel 6 y la podemos potenciar potenciamos las dos armitas yeeey yeeey bueno, vamos a iniciar una misión bueno, en la historia me dice uy, ya podemos ir al historia 1-3 super pero creo que estoy super bajo de nivel para esas misiones ametralladora pesada super cañón ok parece que no tiene puntos de cuántos puntos debo tener para poder pasar fácilmente esta misión así que vamos a ir con nuestro bot meca botrix dice bienvenido arroba daniel hospedal prestez rosas smile hola daniel bienvenido bienvenido daniel uy, pero esto que y que acá no puedo ok, ok, ok yeeeh mentira mentira vale, ya estoy hola daniel cuéntamelo todo bien qué tal el insti hoy no tienen insti sí, hoy sí acabo de llegar oye, pero ah, verdad que para ustedes ya es mediodía, ¿no? pero solo tienen insti en la mañana eh, sí como esto es de iniciativa solo vamos dos horas nada más al instituto ah, bueno de momento ya a partir del lunes ya hay que ir a las ocho y volvemos como a las dos y media ya full, ya full sí exacto tocaría ya trabajar y y digamos ya cuando vuelvan full ¿a qué hora se estaría regresando Dani? a tu hogar a las dos y media aproximadamente o sea, posiblemente no puedo hacer directo posiblemente carita triste o sea que es lo más probable hoy viernes y este fin de semana vas a sí, es fin de semana obviamente voy a hacer a full sí a hacer full porque no sabemos cuándo cuándo Dani deje de hacer directo carita triste para todos sí Dani entonces hoy hoy el pensado que tengo es streamear todo el día o por lo menos hasta que carito termine de trabajar porque hoy por ser mi cumpleaños me dieron el día de de trabajo o sea hoy no trabajo dice hoy es fiesta hoy es fiesta hola Gus bienvenido Gus te esperamos en la verde nos ayuda muchísimo tu visualización en la verde y gracias Gus por esa felicitación a este Pikachu un guión bajo dice ¿cuántos cumples dieciocho? dieciocho ya quisiera tener dieciocho creo que con este yo lo siento lo siento por lo que voy a decir vale Miller estaba yo tan tranquilo ¿no? y vi que tú estabas en directo y yo dije me voy a unir a ver a ver que está jugando me un o no y estabas como disfrazado de un Pikachu ¿no? sí correcto ¿qué pasó? Dani ¿moriste? bueno y como estabas con el traje de Pikachu yo dije ¿por qué está así? mi pregunta ¿por qué? era un día especial por él y me corté ¿no? y dije ah es verdad que es el cumpleaños lo que voy a intentar es hacer una una tartita de cumpleaños para celebrar oye qué chévere en el Minecraft oye qué chévere pero pero las tartas todas las tartas son de cumpleaños ¿no? si tú haces una tarta ahí es como una tarta de cumpleaños es una tarta tú te la puedes comer si tienes hambre obviamente o sea no es de decoración es una comida te la puedes comer sí es que yo vi que día que ninja tenía como 50 tortas ahí mientras picaba en su mundo yo también estaba así es de comida porque no parábamos de gastar comida de trabajar dijimos que como teníamos un aldeano que compraba tartas pues ah te vendía tartas exacto y pues era muy fácil conseguir comida con eso porque ah bueno por cada bocado se regenera un mulito y creo que son como siete trozos o sea siete mulitos terreno en total no como una chuleta normal que te regenera cuatro correcto y es más eficiente ahora estoy preparando una casa a los aldeanos para que puedan vivir bien no no como me dijo Robin una vez que los tenía encerrados que lo dijo en el directo de ninja y no me lo dijo en mi directo pero que estaba una vez en directo de ninja estaba con él en grupo y dijo Robin menos mal que no está Dani es que Dani tiene ahí los aldeanos como secuestrados y yo en plan secuestrados a ver si ahora es verdad lo estoy haciendo hasta una casa para que no se quejen es que bueno creo que eso de secuestrar aldeanos no es lo tuyo el ninja también tiene aldeanos secuestrados e inclusive me contó que menos mal pero me refiero que los tiene un punto para moverse se pueden mover no quedarse ahí en cuatro bloques y ahí ya está que se queden ahí encerrados ninja si los tiene encerrados no ninja no ninja los tiene como en una casita en una cueva no en una cueva los tenía ahorita de pronto si pero antes los tenía en una cueva vaya momento de tensión pasé ayer la verdad pasó un momento muy la verdad muy arriesgante uff superamos a este nivel esa rabina la verdad no me la esperaba oye si esa caía no ya apenas se cayó se cayó y yo vi es que yo vi cuando yo vi cuando parte de las cosas se cayeron a la lava y yo no sí pero al menos lo importante está bien se salvó se cayó el pico sí pero bueno se encuentra correcto cuando pierdes algo lo puedes conseguir de nuevo aunque hay que rendirse como dijo ninja porque ninja no hizo un comando ¿no? que lo que hacía era que no nos permitía movernos ¿no? y teníamos que quitar ese bloque porque si no quitamos ese bloque estaríamos quietos todo el rato y ese comando ¿vale? es muy difícil de romper porque hace falta tienes que romper un bloque y tú encima no puedes moverte y lo que ha hecho él es que hay un comando ¿no? que se llama barrafil que lo que hace es como eliminar o colocar bloques y lo que ha hecho es poner barrafil aire para que se elimine el bloque y lo consiguió y nos pudimos mover y eso porque si no teníamos que hacer otro nuevo server de minecraft porque se nos complicó ah, fue madre o sea es como el el comando ese de unirse ¿no? que uno queda al principio hasta que no se lo que para poder unirte tienes que hacer eso con el transfer server Smile Hola, hola a todos bienvenidos a Sports Legion bienvenido a ver vamos a apoyar aquí a otra personita que al parecer está va a jugar y yo por ejemplo Miller no sé si tú lo sabes pero yo por ejemplo puedo streamear con la Playstation en Twitch y en Turbo a la vez eso creo que no se puede si se puede si se puede con el con el si se puede si con la página que que yo uso que es el ya te confirmo es el aircast app air de aire ya pero eso es como un ordenador ¿no? Smile ¿cómo? la aplicación esa que es un ordenador no tú lo puedes usar desde tu celu solo tienes que enlazarlo una vez y Crazy Chris dice vamos Botrix dice bienvenido arroba Crazy Chris Smile Crazy Chris dice hoy celebramos el cumple de Miller Daco J2 hoy celebramos el cumple de Miller Daco Crazy Chris J2 si si puedes Botrix dice gracias por el follow arroba tu amigo fino si puedes hacer bienvenido arroba tu amigo fino y ¿qué te digo ahí en en nuestro Discord de T500 en la parte de T500 explicamos cómo Botrix dice arroba Crazy Chris gracias por el Stay Safe Crazy Chris dice dale bienvenido arroba y hecho Foxy dale oye mi cumple Crazy Chris Peace Ya volví Por lo que veo no se puede conectar El Playstation con Trovo ¿Por qué no? ¿Por qué no te callas? No, la Playstation no quiere Es que mira Te explico Tú transmites con Twitch Sí, desde Play Tú transmites con Twitch Pero Gracias por el Stay Safe ¿Por qué no te callas? Bien ¿Por qué no te calas? Dice, dale Dale Bueno, vamos a ver Ahora sí, streaming Entonces te explico Dani Lo que pasa es que hay un programa aparte O sea, es como una página web Tú entras a Aircast.app Puedes entrar desde un computador O puedes entrar desde tu celular En esa página Tú lo que haces es Enlazar tu Twitch Con Trovo ¿Sí? Entonces tú te logueas con Twitch Y después de que estás logueado En esa página de Aircast.app Con Twitch Le dices Mi cuenta secundaria es esta de Trovo Y él lo que hace es un enlace Entonces cuando tú empiezas a transmitir por Twitch Él automáticamente Coge la señal que está habiendo en Twitch Y la retransmite en Trovo Hace un restreaming ¿Sí me hago entender? Sí Entonces no depende nada de tu PlayStation O donde estés transmitiendo Por ejemplo Yo puedo estar transmitiendo en cualquier plataforma Desde que empiece a transmitir yo en Twitch El programa que es aparte Él valida que estás transmitiendo en Twitch Y coge esa misma señal Y la retransmite en otro lado Sea en YouTube Sea en Trovo Sea en lo que sea En Facebook Gaming O sea puedes hacer ahí Un restreaming de lo que tú quieras En otra plataforma diferente Que no sea Twitch Ahora Pros y contras Digamos que para ti No tiene No tiene nada de contras Tendría muchos beneficios Porque Las personas de Trovo Son diferentes A las personas de De Twitch Entonces Podrías captar un nuevo público Y no tienes complicaciones Porque como tú Aún No tienes el programa de afiliado Digamos que no estás Casado O O Con algún contrato Con Twitch Para nosotros Los que tenemos afiliados Si hay un inconveniente Y es que cuando uno firma Support Legión Dice hoy celebramos el cumple de Miller Daco J2 Hoy celebramos el cumple de Miller Daco J2 Dice Support Legión Bien Support Vamos por esas cajitas Oye a propósito Dani Tenemos cajitas No sé si te fijaste Pero hay cajitas Por si quieres ir a A participar por ellas En la verde Y bueno Los que somos afiliados Corremos el riesgo De que nos puedan Banear la cuenta Porque En el contrato de Twitch Dice Claramente Que uno no puede hacer Ese tipo de Restreaming Ellos quieren Como acaparar Tu streaming Y dicen Hasta que no pase Un día Que el streaming Esté en nuestras Bases de De datos En nuestros Videos Ustedes no pueden Subirlos a otras Plataformas Entonces Ahí está Ahí está El El Problemilla O sea que Por ejemplo Como yo no tengo El afiliado No tengo problemas Por streamar en Twitch Y en Trovo a la vez Correct Pero si tengo El afiliado Si podría tener El riesgo Tienes el riesgo O sea yo en estos momentos Tengo el riesgo Pero igual 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 lo sigo haciendo Igual si en algún momento Me dijera a Twitch No Lo sentimos No No Tu cuenta Ha sido baneada Porque Estás infringiendo Las normas Que te tienen ellos Pues Tristemente Pues igualmente Seguiremos En la verde O sea la verdad A hoy La verde Nos ha tratado Con más cariño Que la morada O sea que Trovo Nos está sirviendo Más Sí nos está Dando dinerito O sea Más beneficio Que la morada ¿Por qué? Porque la morada Tú para poder cobrar Necesitas 100 dólares Como mínimo En cambio En la verde Mínimo Necesitas 50 dólares O sea la mitad Y eso lo consigues Lo consigues fácilmente Únicamente Con subir a nivel 3 Cuando tú subas A nivel 3 En la verde El mismo trovo Te paga a ti Los 50 dólares Te dice Tomas tus 50 dólares Entonces súper O sea que a cambio De seguidores Te dan dinero O sea No hace falta Tener afiliado No hace falta Tener afiliado No hace falta Tener suscripciones No hace falta Que te donen Con que tú llegues A nivel 3 Por lo que tú dices Por tener seguidores Por gente Que te esté viendo Ya te pagan Te pagan 50 dólares Entonces Pues eso sí Que es un estómago Eso es muy bueno Sí, claro Nosotros ya Nosotros ya Y como dijimos En el apartado Que tenemos De De T500 En Discord Ya cobramos Esos 50 dólares Y con esos 50 dólares Ahí te comento Pudimos comprar Estos Disfrazes de Pikachu Porque Carito También tiene Su disfraz de Pikachu Más tarde la verá Con su disfraz de Pikachu Entonces sí Nos compramos Disfrazes de Pikachu Y bueno Otras cositas ahí Que nos Nos han servido Y aparte Bueno Aparte del tema De los seguidores Trobo Trobo también Tiene una Un beneficio Que se le llama El T500 El Trobo 500 Que es Que 500 personas Van a estar Van a estar Compitiendo Por Uy Arsenal Desbloqueado Equipar Van a estar Compitiendo Por Quien tiene Más horas De visualización Y Las 500 personas Que tengan Más horas De visualización Ingresan A un programa De Trobo Que se llama Trobo 500 Y por eso Ellos Están dando Como unos Creo que son Dos mil dólares Repartidos Entre todos Esos 500 Entonces dependiendo De tu La posición Donde que es Te va a tocar Más O te va a tocar Más Digamos que Actualmente Lo mínimo Lo mínimo Que están Recibiendo Son como 75 dólares Por llegar A Mínimo 900 horas De visualización Y si te fijas En 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 mi título Dani De La Verde Dice que Tenemos 852 De 900 Horas O sea Ya estamos A puntito De tener Lo mínimo Entonces Ahí Estamos Trabajando Duro Y dándole A La Verde Entonces Dani Si te interesa Mírate Mírate Ahí En nuestro Discord El En la Morada Te transmite En la Verde Me avisas Y Si quieres Podemos Podemos Ayudarte Ahí Para Que puedas Ir subiendo Esos Nivelitos Y puedas Ir creciendo Ahí En esa Plataforma ¿También Se puede Se puede Streamar Por móvil También También Se puede Streamar Por móvil Directamente O sea Tú Entras A Trovo Ahí Hay Un Apartado De Transmitir Y Te permite Transmitir Por móvil Directamente Desde Trovo Entonces Ah Bueno Esta Es Otra Otro Beneficio Que Tiene Trovo Este Mes El Mes De Septiembre A partir Del 13 Que Ya Pasó Ya Estamos A 17 Hola Fran Fran Bienvenido Entonces Las Personas Que Transmitan 50 Horas De Contra Returns Trovo Les paga 100 Dólares Hola Entonces Ahora Entenderás A ver Me lo Dijo En Verano Un ahorro El Instituto Y Sin importar Si tienes O no Tienes Seguidores Si tienes Views O no Tienes Views O sea Con que Tú Llegues Lo Puedes Hacer Desde Tu Celular Y Transmitas 50 Horas No No Seguías Pueden Ser Durante Todo El Mes Desde El 13 De Septiembre Hasta El 13 De Octubre Ah Bueno Entonces Si Yo Me Pongo A jugar Las 24 7 Van Para Arriba Van Para Arriba Claro Lo Puedes Completar Claro Por Ejemplo Si Tú Juegas Si Tú Juegas Tres Días Ya Tienes Las 50 Hores Seguidos Pero Bueno Ahí Nosotros Hemos Estado Poco A Poco De A Cuatro Horitas Diarias Yo Creería Que Dice Bienvenido Arroba Veruska Guión Bajo Andrade Smile Hola Veruska Bienvenido De Cuatro Horitas Diarias Cuatro Por Cuatro Son Treinta Y dos No Cuatro Por Cuatro Dieciséis Dieciséis Perdón Si Cuatro Por Cuatro Dieciséis Llevamos Dieciséis Horitas En estos Momentos De Contra Returns Pero Con Este Los malditos No me Quieren Los malditos Que Los gatos Gatos En una aldea Y hay un montón de gatos Y nunca me quieren Le doy Trescientos de pescado Y no me quieren No quieren ser mi mascota O sea Los perros Son con Hueso Y los gatos Son con Pescado Y más difícil Conseguir el pescado No Hombre Si tú te vas A un mar O a un río Eso es fácil Pero Tienes que tener Una caña de pescado No También También están Los peces Nadando Hay peces Nadando Por ejemplo Salmones Y tú Lo puedes matar Y te da el pez Con puños Aponte puños O spas Como quiera Como que si le quieres A ir a pico Como en el forno Oye Si Chévere Por ejemplo Ahora mismo Estoy cazando Salmones A ver si ya El maldito gato Me quiere Ojalá me quiera Pero parece que no Y se me va a acabar La espada de diamante ¿Qué hace? Ven gatito No te voy a hacer nada Ah vale Que me viene Entre gatos Solo tengo Dos salmones Ven Ven gatito Ven 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 Sércate Sércate Ahí tienes Ahora Si Si tú quisieras Participar En lo de Contra Returns Tienes Únicamente Que Ir a un formulario Esos de Google Forms Y poner Este es mi Este es mi canal O sea Como decirle A Trovo Yo voy a participar Entonces Llegas Le das click Al link Pones Cuál es tu canal HTT Petro Slash Dani Y a partir de ahí Ya Tú arrancas A streamear Colocando En el juego Que vas a jugar Contra Returns Haces tus 50 ahoritas Y Trovo Te da Te da Gemas Que esas gemas Lo que es Es dinero Entonces Te va a dar 5000 gemas Que las puedes canjear En dinero 5000 gemas Son 50 dólares Si eso Fuese Como en el Clash Royale También Anda Me forraría ¿Te viciarías Con el Clash Royale? No No Ya estoy Más bien Ok Ahora Para los que son DT500 Por ejemplo Frick FrickHumor Logró El mes Pasado Ser Trovo 500 Los que son Trovo 500 Ellos Pueden Pueden Streamear Diferentes Juegos Que tiene Trovo Ahí en su Plataforma Que son Que son ¿Qué? Que son Que son Como el Trovo Play Entre ellos Está Fortnite Está Minecraft Está Pokémon Sí, sí Así que lo he visto En plan Elige tu Género Tu juego Favorito Exacto O sea Pero Puedes Por ejemplo Un día Transmitir A tu gusto Puedes transmitir Unos días Fortnite Otros días Minecraft Otros días No sé Si está Por ejemplo League of Legends Es como Twitch Pero haciendo Directos Te podrían Pobar Te pagan Claro Entonces Si Si tú Cumples Por ejemplo FrickHumor Está También Haciendo 50 Horas De Minecraft Te pagan También 100 Dólares Por transmitir 50 Horas De Minecraft Entonces Yo dije Oiga Dani De la Paza Jugando Minecraft Before Night Él también Podría Estar Eso es Es verdad Vamos Tengo Otros gatitos Bien Como ya Tengo Dos gatitos Ya los Puedo Y Que Hacan Una Cosita Bueno Aquí estoy Luchando No sé Si es Una Persona O un Bot Pero Tiene Personaje Super OP Pero Está Como Malito ¿Cuándo Será el Día? Ah Mira No sé Si has Visto Tu Meme Dice Cuando Alguien Te trata Que juegas Como un Bot Se molesta La gente ¿No? Tu juegas Como un Bot Uy ¿Por qué? No O sea Como que juegas Muy mal Cuando le dices A un A un Jugador De ajedrez Que juegas Como un Bot Ese Meme Lo vi Me suena De algo Pero No me acuerdo Muy bien Entonces Cuando Cuando Le dices A un Jugador De ajedrez Que juegas Como un Bot Ay Muchas Gracias Yo no sé En serio La inteligencia Artificial Para ciertos Juegos Es muy Mala 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 Pero Para otros Es Tremendu Eso es Verdad Un Sobre Valores Los Sin Vidas Ah Si Las Sin Vidas Bueno En el GTA Si graben Bueno Eso Si Las Cosas Como son Las Sin Vidas Si Poco 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 Mente Tienen Eso es Verdad ¿Para qué Sirven Los Robots Samplan Las Personas De la Ciudad De GTA Lo Único Que Hacen Es Ser Atropellado Disparado Si El Chin 94 Para Que Existen Tío Pobrecitos Pobrecitos Si El Origen De Este Usuario El Chin No 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 Si Con Grava Tengo Miedo Porque Picando Grava Se Puede Caer Me Puedo Caer A La Lava Tengo Alguien Necesito Ayuda Bueno Vamos a Uy no Este Tiene Ok Estamos Contra Dos Bien Esta La ganamos La ganamos La ganamos La ganamos Hombre Posiblemente Pueda hacer Muchas Personas Con el Móvil Si Hacer Directo El Trovo ¿Sabe? Y dejarlo Ahí Mientras Carga ¿Sabes? No Grave 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 Eso Eso Está Eso Está Informado Por Ellos En Sus Términos Y Condiciones Tú No Puedes Digamos Lo Que Tu Acabas De Decir Pones El Juego Y Lo Dejas Ahí Y Te Vas A dormir Te Trampa Si O Si Tienes Que Jugar El Juego Inclusive Lo Dice Hay Ciertos Modos Que Son Como Automáticos O Se Uno Podría Poner El Modo Automático Que Es Que El Juego Juegue Solo Eso Hay Algunos Juegos Que Si Otros Que No Este Es Contra Por Tiene Una Parte Donde Uno Puede Decirle Chulo Y Y El Personaje Pues Aunque Funcione Mal Podría Jugar Solo Pero Ahí Dice Si Ustedes Hacen Eso Que Es Muy Bueno La Verdad Pokémon Si Si Lo Aprovechaste Entonces Dicen No Eso No Se Puede Y Eso Está Vetado Y Si Se Descubre Que Estás Haciendo Eso Pues Te Pueden Estar Baneando La Cuenta Eso Sería Setado Y A la V Aburrido En plan Tienes Un Juego Y No Lo Aprovechas Claro Encima Te Pueden Ver O Animarte Pero No Para Que Yo Pongo El Juego Y Venga Que Se Una Pero Yo Quiero Mis Cincuenta Oíd Correcto Eso Es lo Que Hace La Gente Dinero 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 Cachineso Dinero Aló ¿Miller Has tenido Alguna Vez Pensado Viajar A España? Hola Madryn Gracias Gracias Bueno Pero 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 Deje Esa Lloradera Por favor Porque Ah Bueno Bueno Yo dije Yo dije Pero Pero ¿Qué? O sea Ah Pues Mejor Mejor Nada Hay mejores Bueno Volver a jugar Vale Ma Entonces Miller ¿Alguna vez Estás pensado Muchas gracias Por preguntar Hola Hola Padre Gracias Por ese Feliz Año Ajá Gracias Gracias Pues También También Año Vale Gracias 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 Así Será Sí Chocolate Ajá Ahí 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 estamos Sí Señor Toca trabajarle Ahora estamos con esto Trabajándole a las redes Entonces toca Sí, sí, sí Nada, soporte Como siempre Ustedes saben 7x24 Súper ocupado Pues ahí cuando se puede Igual me toca ir siempre con Con mochila ahí atrás Correcto No sé, pronto La otra semana puede ser Ahí vamos viendo Cuando se puede Vale 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 Si, ya eso quedó O sea O sea Toca ir a pelear otra vez Ajá, correcto Aplausos Aplausos Botrix dice Bienvenido Arroba Adro En el guión Bajo Smile Pero cuánto O sea Lo del mes Ah, bien Es su plata Es su plata Mejor dicho Ah, bueno Sin tener que ir Sin tener que ir Sin tener que ir Ni nada Si no se la consignaron Y ya Y ya Y ya Y ya Botrix 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 dice Bienvenido Bienvenido Arroba Paula B Smile Hola Hola Pablo A B Bienvenida Vale No, no Aquí ya saludando a las personas que van ingresando Ah, bueno Todo es super Si, ahí 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 ya Me voy a dar mi Elite Seer de De juego hoy Y bueno Ahí No sé Ahí le cuento Para que esté enterado No sé Si se acuerda Del juego Ese Contra ¿Se acuerda Del contra Que jugábamos En la Family Y el Que daba Esas Volteretas El rojo Y el azul Y Y Y Si Que había una Un puente que se iba destruyendo Se iba cayendo Bueno Le cuento Para celular Para celular Sacaron Como un Un remake Como una mejora del juego Y La La empresa Con la que Estoy trabajando Y el tema de juegos Que es Throw Está pagando Eh Dinero Por simplemente Jugar ese juego O sea Como que quiere Que promocionen Ese juego ¿Si? Entonces Eh Por este mes Están dando 100 Dolaritos Por Por jugarlo Entonces ahí estoy Dándole duro A ese juego De contra Y muy chévere Recordar Otra vez Esos tiempos De contra ¿Por qué? ¿Por qué? Es que Es que usted sabe Usted sabe Bueno Usted sabe como son Esos juegos de móviles Que Que uno juega Y vuelve y juega Y vuelve y juega ¿Si? Y va ganando Que gemas Y va ganando Puntos Y es un juego O sea Repetir Por ejemplo Una pregunta ¿Ustedes jugaron Candy Crush? ¿O no? Candy Crush Mi mamá creo que Si lo jugó ¿Cierto? El de los dulcecitos El de El de ir No, no, no Pero en el celular ¿Se acuerda del Popeye? Sí, no El Popeye sí Pero ¿Se acuerda El Candy Crush Del celular? ¿Se acuerda El Candy Crush Del celular? Es un jueguito De Como unos dulcecitos Que tiene uno Que poner los mismos colores Tres colores iguales Para que Ok Entonces Hay ese tipo De juegos de celular Que uno sigue Y sigue Y hay más mundos Y hay más mundos Y hay más mundos Y son casi que infinitos Los mundos Pero uno Tiene una Tiene una energía Tiene que En cierto día Uno puede jugar Ciertas partidas Entonces en eso estoy Y cogieron contra Cogieron contra El juego De la NES Y lo renovaron Y lo volvieron así Un juego De 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 celulares Entonces ahí Ahí estoy Ahí estoy Y hoy Y hoy Y hoy Es Sí Botnick Dice Bienvenido Arroba Rafael Jugo 3D Ismael Hola Hola Rafael Hugo Bienvenido 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 Entonces Entonces O sea La empresa De juegos Con la que estoy Trabajando Dice Necesito Que este juego Pues Lo juegue Mucha gente ¿Sí? Entonces Para no pagar Publicidad ¿Sí? Para no decir Por ejemplo Que aparezca Publicidad En YouTube Juega Este juego Y no sé qué Entonces Ellos le pagan Directamente A los que juegan Juegos Los streamers A nosotros Entonces Les dicen Juegueme 50 horas De este juego Y yo le pago A ustedes Entonces Todos estamos En esa Los que hacemos Videos De juegos Estamos en Esa tónica De estar jugando Ese juego Por 50 horitas Entonces Ahí les cuento Hoy Hoy estoy Dándole duro A ese Contra Para Para ganar Dinerito Entonces Estoy Estoy trabajando Pero trabajando Jugando Ahí para que sepan O sea ¿Quién? Sí 50 horas De juego Correcto Pero no seguías No seguías ¿No? O sea Se puede Durante el mes Durante el mes No Si quiere Sí Pero no Se cumple más rápido O sea No tendría que estar Todo el mes Y no Sí Sí Apenas Acaba el mes O sea Como un trabajo Cuando termine El mes Hagan su cierre Fiscal Y En el mes Por ejemplo Esta campaña Está Desde el 13 de De 13 de Septiembre Ajá Al 13 de Octubre En el 100 100 Y ustedes Saben que Y ustedes saben que El dólar va subiendo ¿No? Y que se va Devaluando Cada vez más El peso Entonces Aquí está El futuro Pues ahí es donde Está el billete No 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 Pues Pues Mire Mire que le cuento Que hasta más Comunicativos Son los chicos Aquí en estas Plataformas Hacen más Relacionamiento Con chicos De otros De otros Países De otros lados Un chico Ahí les cuento O bueno No sé si ya les había contado Hay un chico Exacto Exacto No parece Porque esto le ha ayudado A su Digamos A Ajá Sí ¡Villep! pues es que los tiempos los tiempos van cambiando papá hay que adecuarse a la porque porque claro usted se pone a pensar si es que antes la gente no usaba tanto carro entonces la gente caminaba más corría más pero los tiempos van cambiando hoy en día con pandemia hay mucho más trabajo virtual que presencial entonces ¡Victoria! ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Wiii! Sí Sí Pues Ajá Pero 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 papá es que papá es que el vicio lo tengo desde los ocho años Ajá O sea mejor dicho ahí le explico el vicio yo ya lo tengo Ajá 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 El vicio el el vicio ya lo tengo la diferencia ahora es que me están pagando por ese vicio O sea ahora estoy monetizando ese vicio o sea súper antes 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 jugaba por jugar y ahora juego ajá y ahora juego porque me 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 sigue gustando me sigue gustando y me están me están apoyando ese vicio entonces hay que aprovechar ahí estamos Ajá gracias 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 chao chao saludos por allá todos chao chao bueno chao pa chao ma saludos saludos al abuelo chao 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 org km ¡Hola Onik! Apareció Onik, estamos de cumple, de Pikachu, ¿cómo? Me gusta algo caluroso. No, a mí me gusta, ¿pero te pusiste algo ligerito? No. Porque sí está calurosito. Ah Onik, ¿qué tal? Estamos aquí de cumpleañeros. Onik, por favor, revisa que no esté... No, ¿cómo es? ¿Qué milerdaco? Hola. ¿Pero me quedo muy despierto? ¿Pero se vení? Hola. Hola. ¿Pero me quedo muy despierto? ¿Pero se vení? ¿Pero se vení? Hola. Hola, Seboni. Bienvenido. Sí, pero es que tengo un short debajo. Bueno. No, está mal. Vamos a... Por eso te digo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque toca seguir dándole aquí al juego. No, no, señora. Va a terminar y luego me... No, señora. No voy a terminar. Voy a hacer un directo de largo. ¿Cómo almuerzas? ¿Y cómo desayunas? Por eso almuerzas, me cubres... Almuerzo. O bueno, almuerzo acá mientras juego. Voy a hacer un directo de largo, Mersito. No voy a parar. ¿Necesitamos? ¿Necesitamos? ¿Qué? Darle al contra. Uy, me conseguí un lobito. ¿Y ese lobito cómo lo consigo? ¿Y ese lobito cómo lo consigo? Yo he visto que hay gente con pets. ¿Y a esa hora se levanta? ¿Quién es? ¿A mediodía dicen que les juntan? Sí. No. Son muy sabrosos, ¿sí o no? Oiga, muy bueno eso. Hola, hola. Bueno. A ver, tenemos que hacer actividades de legión. Modo PVP. 75 de 90. Sigamos con el PVP. Sigamos dándole al PVP. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. ¿Qué? Porque no te hiciste en el estudio. ¿Qué? Porque no te hiciste en el estudio. ¿Seguir qué? En el estudio. ¿Por qué no seguí qué? Te hiciste en el estudio. Para no molestarte, tú tienes que trabajar, Mersito. Y si tienes una reunión y yo ahí... Igual ya me hice acá, ya. Vamos a ver. Sería catastrófico porque ya puede caer. Pero estoy aquí para mostrar el estudio. Acá hay espacio. Acá hay espacio. Hay espacio. Hay espacio. Paso, hay un estudio. ¿Ella? ¿Puedo ver el estudio? Sí. ¿Puedo ver el estudio? Llegó y dijo Dani. Hola Miller. Yo me conecté. Vi que estabas en directo. Me conecté y cuando veo que estás disfrazado de Pikachu. Y me quedo pensando. ¿Por qué estás disfrazado así? Y me acordé. Ay, verdad que era tu cumpleaños. No, me encantó. Te ha gustado. Tú eres el abismo. Vamos dándole aquí. Vamos dándole aquí. Es él. Es él. Este es lo que pasa. No te voy a acostarlo a ir. Oye. ¿Me agrega? Quédate. No me agrega lo que pasa. No, no me agrega lo que pasa. no sé, no sé, no sé, no sé, pero es mío, por favor no quiero no sé, yo ayer te dije que iba a poner la silla acá aquí va a ser, ayer te dije uy no, pero me escribí yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé, no sé Aquí estamos me mataron me mataron ¿Qué? ¿Cuándo es notario el día? ¿Cómo así? Gracias señor El suyo Hola Robin Dice Feliz cumpleaños Miller Emoticono cara triste No Hoy no tienes clase Robin Clase Hoy tienes clase Robin En el instituto Robin te esperamos en la verde Recuerda que nos apoyas más en la verde Con tu view en la verde Nos ayudas más Robin X2 Dice Tarta de cumpleaños Tarta de cumpleaños Cara de fiesta Cara de fiesta Tarta de cumpleaños Tarta de cumpleaños Cara de fiesta Cara de fiesta Cara de fiesta Dice Si tengo clase 7 Me lo pico Que si tiene clase Robin ¿Por qué no me cubres? ¿Por qué no vienes y me cubres? Pero ahora más tarde Mirando a ver cómo me paso Porque se cae el internet ¿Por qué va a caer este cableado? Sí, este cable molesta Bueno, coge ¿No sabe qué asesina así? No, ahí me asesinaran de rapidez No, está súper Es que tiene un arma súper chetada ¿Esa metralleta? ¿Qué? ¿Va a organizar ahí? ¿Pero si se ve acá o no se ve allá? Bueno Vamos, el Now Royale dice Ah, Rubín Tenemos Tenemos regalitos en la verde O sea, el cumpleaños soy yo Pero yo también estoy dando regalitos Así que ve por tus cajitas Estoy regalando una sub Estoy regalando una sub Del canal de la verde Del canal de la verde Así que ve por esa sub Pero mamita, no es perder No, mire Me mataron Me mataron Jefe ¿Quién está? ¿Quién está? De piernas, ¿cómo le quedó? Bien Esto me pasas así Ya para allá Pero ya Me comió Esto es de Esto se entra uno al baño Está escribiendo Hola, hola, DoroClock Bienvenido Bienvenido, DoroClock Gracias por ese jostedito ¿Quién fue? No sé, no lo vi DoroClock Dice Hola DoroClock Estante cumple Dice Volvidos DoroClock Dice Emoticón o cara sonriente DoroClock Dice Fui yo XD Ay, gracias por ese jostedito DoroClock XD 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 Bueno, vamos a hacer un 3 vs 3 No sé No, es que Pero también es Cero sano comprar Mami, ¿te puedes enterar bien? Mira, DoroClock Pase la pierna Pase la pierna Pesita No es tampoco No es ¿Dónde está? Ya Está calentando Se echa Bueno, aquí Parece ser que estamos con gente OPE O sea Bien Eh, sí Porque Póngale cuidado Porque yo se le traje para esta Para el café Pero también Miren, por lo que estoy eh. Pobres. Están siendo asesinados por mi lerdaco. Triple kill. Uy, cuatro kilos. No, este se está escondiendo. Un saco. Un saco largo. 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 No, imagínate que escribieron ahí, Miller o Jorge me pueden ayudar en esta sala, y después al rato dijeron, ah, no, ya se solucionó. ¿Qué? Ah, no te entiendo. Señora? Sí, pero Jorge no está, o sea, Jorge está mamado, está cansado, sí, ayer le tocó duro. Anoche, lo explotaron, ¿en serio? Pues miren a ver cómo se defienden. ¡Victoria! ¡Yay! ¡Hatsune Miku! ¿Por qué no come caliente? Bueno, eh, ya que Carita no me quiere colaborar acá. No, porque es que yo estoy comiendo caliente. Voy a mostrarles un delicioso plato colombiano, que es el tamal. Delicioso. Está hecho a base de harina, ¿cierto? No, no. O es arroz. No. Harina. Pero creo que el auténtico sería arroz, ¿cierto? ¿Cerdo? El talimento. Tiene pollo, tiene cerdo. Pues cerdo, cerdo, que no diga vos. Tiene zanahoria, garbanzo. Garbanzo. No, pensé garbanzo. ¿Cuál garbanzo? Míralo. No, pensé garbanzo. Se coló. Menos garbanzo. Porque creo que el calimentario le pone garbanzo. No, es albeja. Ah, albeja, perdón. La yaca sí se le pone garbanzo. Claro, está de más bueno. Bueno. ¿No ha comido? Súper, súper delicioso. ¿Quieres con café? Bueno, gracias. Karen. Karen. Tengo un registro civil, aunque no lo crean. Tengo un registro civil. ¿Me dan diamantes por compartir? ¿Y ahí? ¿Qué viene? ¿Compartir? ¿Compartir qué? Eh, mis hazañas. Vamos a agregar aquí a esta compañerita. Bien. Y a este compañerito. Bien. Mira ese cable ahí. Y Dios santo, no quiero decirle qué puede pasar si ese computador se da ahí. Carito, triste. Bueno, esto es rico y delicioso café colombiano con leche. Mmm. Qué rico. Mmm. Y les muestro esta es mi taza gamer. Me la regaló mi esposa Carito. Aquí tenemos a Crono. Y por este lado tenemos a Mario. Yoshi. Mario con Yoshi. Esto es Mario Galaxy. Mario Galaxy 2 porque Yoshi aparece solo en Mario Galaxy 2. ¿Y el de antes? No aparece. En Mario Galaxy 1 no aparece. Ah, pensé que antes no aparecía. No, es que esta foto es de Mario Galaxy 2. Ah. Yo sí le dije. ¿Cómo así que no aparece? Sí. Sí. Y fresita rica. No, tengo calor. No, tengo calor. Tú te pusiste algo de abajo y estás en calzones. Me puse de Tetris. Y una pantaloneta negra. No, pero... ¿Tú pusiste un pantalón o una pantaloneta? Una pantaloneta pero estoy acalorada. No sé qué pasa con Carito. O de pronto es que ese agrega más que este. No, creo que es el mismo material. Confirmamos. Ay, yo mostré aquí. Pero el de Sanic estaba como... ¿Hmm? El de Sanic estaba como perro aquí. Estaba como más lejos. Y le deberían hacer el gorrito más grande. Saque el gorrito... Bueno, ¿cuántos vamos? Vamos 90 de 90, ¿ok? Actividad, más 15, cada derrota, actividad, más 10. Forma equipo con miembros de la región, triple de actividades obtenido. Bueno, vamos al emparejamiento mientras seguimos aquí con el tamalito delicioso. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ¿no dice que se va? Sí, no, vean. ¡Va! Llega a las 5. No, 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 no. ¿Pero hoy tienes apoyo o no tienes apoyo? Hoy tengo apoyo. ¿Estás con las 2 horas? Eh, sí, ahorita estoy con las 2 horas. O sea, ya se terminaron, pero igual tengo cajitas. ¿Ya has con los 5? Pero igual tengo... ¿Tengo qué? Tengo... Tengo cajitas. A ver, si quieres otro tamalito. ¿Vale, señora Carmen? Sí, ¿no? Sí, señora. ¿De qué quieres de almuerzo? Eh, ¿no dijiste que una sopa? ¿Cuál es más fácil de hacer, mamá? ¿Las gato o el mute? ¿Pues el que le firmas rápido? ¿El que le firmas rápido? No, Efe. Me mató el oso polar. El oso polar. Es que el mamá te mandó otra de la Play 5. ¿En serio? ¡No! Y eso va a quedar aquí en vivo y en directo. Lo triste es que tengo que seguir jugando contra para... Y no puedo jugar la Play 5. ¡No! ¡Qué pena! Mi audión bajo. Feliz cumpleaños, TNTLZ. Emoticón o corazón. Hola, miau. Gracias por ese feliz cumpleaños. Estamos en la verde, miau, por si quieres pasarte y apoyarnos ahí. Y tenemos cajitas premios para todos ustedes. Bueno, Carito ya está haciendo fuertes declaraciones. Aquí, para todos, que vamos a tener una Play 5. Vos, Rick, dite bienvenido a arroba fricumor, mail. Hola, fric. Bienvenido. 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 Mi audión bajo. Hola, miau. Dice. Es que en la verde no puedo ir. Emoticón o cara triste. No tengo espacio para descargarlo y en Google se le traba mucho biblioteca. Ah, juega madre. Bueno, miau, no importa. Muchísimas gracias por tu visualización en donde puedas. En cuanto tengas espacio, pues, nos puedes apoyar en la verde. Muy bienvenido. Muy bienvenido. Muy bienvenido. Mi audión bajo. Grite. Da nada. Gracias, gracias. Bueno, F Ahora me toca Con este señor Con Bill Muerto Aplauso Lo logramos Lo logramos Victoria de Miller Daco Y aquí tenemos a Hatsune Miku Kawaii desu ne Eso, aplauso Aplauso Mira, tengo colita Tengo colita Soy Pikachu Sí, acá no se ve Si no se ve esa Sí, pero lo voy a poder recordar Porque no está en el agua de volar Mi avión bajo Mamá, usted se acuerda del camino Tengo colita De Pikachu Miren la tremenda chamba Que me dejó Bueno Vamos a hacer un poquito de intermisión Hola, hola a todos Les presento a Pikapi Que no se ve Bueno Vamos a hacer intermisión Porque tenemos que apoyar a otra persona Así que Permítame Vamos a mirar a quien Ok Ok, ok Casi no le hace un gorro, ¿no? ¡Puede madre! Mi avión bajo Dice Y el de Miguel es XXL Jani, dice feliz cumpleaños JVPLZ Emoticón o corazón Gracias, Jani Por ese feliz cumpleaños Emoticón o corazón Mira Sí, un momento Pero es que no me apoya O sea, quiero que... No es su día Usted no lo escrituró Bueno Vamos a apoyar a Juancho Eso ¿Dónde quieren los globos? ¿Aquí o en allá? Ya en el estudio ¡Ay no! Tengo calor Y seguimos Juancho ¡Calor! Uy no Ya 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 ¿Qué hacemos con el cierre de la... Del... Del... Ya Ya Deme un momento Ya seguimos con el juego ¿Con qué? ¿El cierre? No sé ¿Dotarlo? ¿O guardarlo ahí mismo? ¿Guardarlo ahí mismo? ¿Por qué? Toca entregarlo Sí Como el delico de dar el cierre de él Sí Se le cayó ya el cierre Estaba ahí Ese por... ¿Lo iba a botar? Pero me dice de él Entonces pues Miguel tenga problemas Le cobró después por allá Ay es que ese cierre es original De la matriz de la de él Estos cojinos los voy a llevar para flan Gracias, gracias, gracias a todos por esos saluditos de cumpleaños A ver, eh... Oli Y listo, ahí ya estamos apoyando a los que toca Y vamos a estar pendiente del tiempo ¿Qué llevamos? Ocho Ok ¿Listo? Muchísimas gracias a los que se queden En mi cumpleaños ¿Cierto? Mi cumpleaños ¿No va a seguir? ¿Pamá? ¿Qué pasó con la vacuna? ¿Pam? ¿Pam? ¿Confirmo? Mientras aquí echándome un desayunito Dice Onik Dice muchas felicidades Miller Cherub 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 Cake Cake Cherub 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 Ja 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 Botrix Dice Arroba Onik No utilices tantas mayúsculas Ay hue madre Cuidado con las mayúsculas Onik Valeria Rorgus Dice Feliz cumpleaños Miller Espero que pases un gran día Discuta mucho y come mucho pastel De ingles olidad y presente Gracias Valeria Valeria Rorgus dice No me carga el chat de ti No te carga el chat de ti Valeria Rorgus dice Twitch De Twitch Valeria Con que nos veas acá en la verde Acá también está Elena Te lo agradecemos No importa que El chat de la morada No te esté cargando No te voy a pintar el pelo No Valeria Rorgus dice Abrazo Arroba Miller Daco Abrazo a Miller Daco Yay Gracias Valeria Valeria Te voy a mandar también un abracito Abrazo Abrazo A Valeria Rodríguez ¿En qué momento llega la guitarra? En la guitarra del lado Abrazo Arroba Valeria Rorgus Abrazo Ahí para que me vean Mi Pikachu No es que se ve la contraluz Entonces me veo muy oscuro Ah si ve Le tocó irse pañal Me va a cubrir ¿Cuándo? Ya Pero ya Para yo terminar de comer ¿Cuándo demora? No Primero como y luego lo llevo Tú aquí jugando Bueno ya viene Carito Me va a cubrir Van a ver a Carito Pikachu Ay no me he peinado No es así ya Y no me gusta Bueno voy a quitar acá los audífonos Buenas tardes a todos Bueno pero apure apure Porque tengo cosas que hacer Para que no se escuche doble Botemos aquí Y bueno Ahí va Carito a jugar Con Tres personajes Versus tres Vamos a ver ¿Cómo te va? ¿Por qué le quitaste el cosito? ¿Qué cosito? Oye se escucha abajito Pero ¿El papel? Pero 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 No entiendo ¿Quién es ella? ¿Me mató? Sí No se te jugó Vale ya lo de bus Dice y ya Si puedo pasar de rato Ok ¿Me mató? Uy pero como que tiene severa arma Me volvió a matar Lo maté Creo Ah no Ay lo maté Pero que con una línea Chicos como capaz Que la vieja está bien loca Se murió No sabías a quién es 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 Yo estoy en horario Que volver a jugar ¿Qué? ¿Volver a jugar? Pero eso no congemos ¿Qué quieres darle? No, no me lo cambies Ponle Ahí Valeria lo de bus dice Vamos carito Tú puedes Hola Es que esto es Ah bueno Valeria Aquí estará todo el día Digo todo el día Míger Para esto pide Es que día descanso Y esta silla es cero Cero cómoda ¿No? Cero cómoda esta silla Uy esto de acá lura ¿Qué tengo que hacer otra vez? Valeria lo de bus Dices que estoy en clase Ay buena esa Valeria Uy tengo un escudo de algo Se murió Se murió Pero yo no sé por qué a mí ya le gustan esas señoras No me gustan los monos de siempre Me dieron como un escudo Me dieron como un escudo Ah no Me lanzó algo Es que me dio un escudo Ah es que hay un poco de gente Se murió a morir Se murió Se murió cada rato Ah este mono Ah este mono sí Este es el de contra Contra No es que me dio un escudo de la nariz No es que me echan algo No es que me echan algo No es que me echan algo No puedes echar las cosas con el Q ¿Con qué? Eh y Q ¿Y Q? ¿Quién se murió? ¿Yo? ¿Ella? No Socarro Me murió otra vez Me he muerto La verdad el jueguito sí es un tris difícil Por eso me gusta Yoshi Se disfruta más Bueno Yo sí tengo que trabajar hoy Así es la vida No espera Otro Toca a mi Ay Miguel ¿Apagaste el coso? Sí Voy a hacer el chichín ¿Qué? El chichín Dime el cepillo Apure Tengo una lana No Esta silla de miller Es Súper incómoda Esperamos unos segundos Está muy difícil La verdad Pero ya no salta ¿Se murió? Ah no Ahí estoy Pensé que alguien se había muerto Ahí gané ¿Aló? Hola ¿Miller? ¿Quién eres? Estás para David David Disculpe ¿Estás Miller? Eh ¿David? Sí Sí Hola ¿Cómo estás? Hola Miller Miller ya viene Se está cepillando Va a hacer un directo Hoy todo el día Porque está de cumpleaños Ok Pero Se fue a cepillar Ok Ok No sé Después vengo ¿Dónde van a hacer directo en Twitch? ¿O en Twitch? Sí Va a estar en Twitch Y va a estar en trobo todo el día Ok Yo también voy a estar en directo un rato más Como a las 12 porque ahora se me levantó en cumpleaños Hoy día me levanté a las 8 Ah vale Me acordé que era el cumpleaños porque me comentó Miller cuando estaba en directo Así que venía a saludarlo y a cantarle feliz cumpleaños Ah tan lindo Gracias Si quieres esperarlo un minutico Es que se fue Estábamos Desayuno y Y se fue a cepillar Ok ok Entonces Si quieres esperarlo un minuto que ya Él ya regresa Se fue a cepillar Es que dice que no quiere No quiere cortar la transmisión Quiere hacer un directo todo el día Ah si vi que está Ah Ah si está en directo ya Sí Sí estoy Estamos jugando contra Contra retron Y no contra Ok ok Bueno A mí me voy a quedar en directo ahí Voy a dejarlo un de luz Para poder Amorcito es David David Mejía que te quiere saludar Hola Hola David No no se escucha Ven Hola David ¿Cómo estás? No ven 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 que quieren saludarte Golpe final Hola David ¿Cómo así gané? Hola David ¡Gané! ¡Hola! Ganó bien Qué lindo mensajito ¿Qué lindo mensajito? Sí ¿Y qué hoy? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Hoy qué vas a estar haciendo? Nada más que hacer unos días como a las 12 porque ya me levanté temprano para eso Y nada más Voy a estar jugando también harto rato voy a quedarme como 5 horas Oye super Porque hoy día no tengo nada que hacer y mañana como es 18 voy a ir a la casa de un amigo ¿Qué paso a leer con él y mi familia? Ah qué bien Qué bien, qué bien, qué bien O sea que vas a estar jugando harto ¿Qué? Oye Hoy día y mañana Arc Voy a jugar Arc Voy a jugar Counter Stream Life Simulator Pero déjamelo mirar aquí en un nombre porque se me olvidó 7D2D tengo un plan de jugar Arc Counter Strike DJ Light Kugoro De último Stream Life Simulator Y esos Y con eso me haría como una 5 horas Oye que chévere Porque en el Arc duré una hora y media y ahí me aburría Siempre duré como una hora y media jugando Después Counter una hora, media hora Después cuando juegue DJ Light una hora y media o una hora nada más Y Kugoro 30 minutos o una hora Y ahí para qué O también juego primero Kugoro ¿Usted mira qué tiene de planes para hoy día? Hoy, bueno, primero arranca ¿Qué juego tiene el plan de jugar? Bueno, hoy si se me acaba la energía en el contra O sea si ya no puedo hacer nada más en el contra Porque este mes estamos full full contra No sé si sepas que la plataforma verde o sea Trovo Está dando unos beneficios, está dando unos pagos por jugar este juego 50 horitas quienes transmitan 50 horas de contra en todo el mes Les pagan 100 dólares Ahí para que sepas Oh, qué buena Creo que voy a cambiar a Trovo ¿Puedo ganar algo por jugar? Sí Pero bueno, puedo ayudar a comprarme la RAM que me quiero comprar de 8 y el disco duro externo Por eso, por eso imagínate Así que, ¿y ese falta para computador para hacer lo mismo? Esto es para celu Yo lo estoy emulando en un emulador de computador No, no, me iba a morir No, me iba a morir No, Milla era uno de vida No, no, me mataron Ya, chau ¿Ya murió? Morí Este juego lo estoy emulando con el Blue Stack No sé si conozcas ese programa Ah, yo también Me lo debo instalar porque con formativo es así Lo debo reinstalar Y ahí puedo instalármelo por emularlo Sí, entonces es fácil, es del 13 de septiembre al 13 de octubre, si transmites 50 horas de Control Returns en ese mes, te pagan 100 dólares. ¿Y dura más de un mes? ¿Si pasa el mes, se reinicia o no? No, solamente es por este mes, no sé si el próximo mes vayan a sacar este o otro juego. Por ejemplo, el mes pasado fue en Minecraft, que nos transmitieran Minecraft 50 horas. Hubiera sabido, hubiera hecho el reto. Sí. Porque a mí Minecraft me gusta, porque yo cuando me entretengo en Minecraft hago mucho tiempo. Imagínate. Cuando me entretengo, porque me cuesta es que tenerme con el Minecraft, porque es muy repetitivo, pero cuando me entretengo, voy a lo que es todo. No, no me cuesta. Imagínate, imagínate eso. Sí, sale, ya, quiero que también me empiece a hacer directo, pero voy a ver qué feo, lo pruebo. Me mataron. Entonces, eso voy a estar haciendo todo el día, como sabrás, pues toca cumplir las 50 horitas, pero si me llego a quedar sin energía y no puedo hacer nada más en el contra, de pronto me he hecho una mona que también me lo descargué para el BlueStacks. Y me pongo el gorrito, me pongo el gorrito de cumpleaños. En el amor. No puedo creer mal la cuenta, pero creo que me está arreglada por crear. ¿Qué? ¿De tro? Sí. Ay, hijo de madre, te dio gripa. Sí, 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 quiero que sí. Ay, hijo de madre. ¡Kawaii de sumin! ¡Kawaii de sumin! ¡Kawaii de sumin! ¡Kawaii de sumin! Ahí te vas a bajar. Y me está aguantado, ¿se ve bueno en el trobo, se ve bueno en el trobo? Sí, sí, está bueno. Cuando me pueda crear una cuenta y pueda ganar aunque sea un dólar, voy a estar feliz porque así me voy a poder ayudar en mi canal de Twitch. Y voy a hacer directo los dos. Me gusta más mi canal de Twitch. Yo conocí a mucha gente buena en Twitch, así que me gusta Twitch. Por eso. Así que voy a transmitir en las dos. Yo lo estoy haciendo en las dos. Ok, ok. Cuando salga esa opción de Minecraft, la voy a hacer a Minecraft yo. O sea, Minecraft me estaría para hacerlo. Por ejemplo, también estuvieron con, no sé, este Pokémon Unite. No, eso no lo conozco. Es como un LOL, como un League of Legends, pero de Pokémon. Ah, no tenía ni idea. No lo conocía. Bueno. No tenía ni idea esa existencia. De pronto sufra algún percance porque voy a mover el computador a una locación diferente. Entonces de pronto se me desconecta en un momento. Me lo voy a mover y... Y de pronto se me caiga la conexión. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a mover el compu. Perdón, 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 perdón. Hola, hola, hola. Espera, no se me vaya. Espera, no se me vaya. Pero no se me vaya. Creo que ya se fue. ¿Se fue? No. Sí. Pues que primero tenía que haber soltado el cable. Creo que se cortó la transición. Sí, se cortó, se cortó. Se cortó o se va a cortar de pronto. Porque estamos moviendo el compu de locación. Se cortó. Se cortó, volvió, no sé. A ver. Oh, no, se fue. Se fue, no. Volvió, volvió. Volvió. Oh, no. Volvió. Se sacó echando a mi hijo. Volvió. Hola, hola, hola. Volvió o no volvió. Hola, ¿sigués ahí? Hola, ¿sigués ahí? David. Se cayó. David Mejías, 21. Dice. Bien. ¿Volvió? ¿Volvió? ¿Sí? David Mejías, 21. Gracias. Gracias por el follow. Volvió, ¿cierto? Mi aurión bajo. Dice. Emoticón o cara riendo. Volvió. Volvió. Yay. Volvió, volvió. Yay. Bueno, entonces, eh. Voy a traer ahora mi, 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 mi silla. Voy a traer mi silla. ¿Sacaste esta? ¿O cómo sacaste esta? Eh, no. Métete bien ahí. Uy, no, tampoco. Ni que hubiera un papel. ¿Seguro? Que yo, yo creo que voy a estar, voy a estar en directo. Concele 11. Voy a parar. Ahí. Y a ver, tú voy a hacer una de las de los tomadas. Luego, luego. No me voy a tomar, comer, cenar. Así que. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Seguro? Sí. Es el único problema que puede que tenga. ¿Por qué no? No entra a la silla conmigo ahí. Ay, es que me hizo un desorden hoy. Viene la silla gamer Cuidado con la silla gamer No, cuidado con la puerta más bien Viene la silla gamer Mi colita de Pikachu A ver la silla Ahí está la silla A ver, se ve, no se ve, se ve Se ve el espaldo Se ve bonita, no tiene luces Pero yo tampoco No tiene luces, si no tiene luces no es gamer No, yo tampoco tengo silla gamer No, tú tienes una silla como de madera ¿Es de comedor? Si es de comedor Qué dolor, qué dolor de espalda Literalmente de fondo tengo el comedor y mi cama Y ahora sí, es en el palco Uy no, pero si hay que invertir en una silla ¿Ven? La tapa Me apareció el comercial Ay, gracias señora ¿Apareció qué? Ya termina de ir a entender ¿Qué apareció algo? ¿Qué apareció? Mierda, se ve la boluda Quédate aquí para aburrir su transmisión ¡Claro que sí! Estoy viendo el comercial ¿Sabes lo raro? Es como de señoritas corriendo para sentarse en el metro Ah, falabela.com Ah, para venir a comprar Ah, ya entendí el comercial Ya entendí el comercial ¿Por qué? ¿Por qué tiene moración? ¿Por qué? No estaba ahí Bueno, listo, volví Hola, Johnny Saludos carito, dice Johnny Hola, Johnny Hola, Mari Mi avión bajo Dice Anuncio caracol Llevan dos horas No me di ni cuenta Nomás lo vi Me di en cuenta Que en un momento Se conectaron a A Discord Y ya estaba Ni a ningún amigo mío Conectado ahora Así que estaba viendo ahí Y los vi a ustedes Que se habían conectado Al canal del servidor suyo Y dije Ah, debe estar en directo Así que ahí Ahí me conecté Ahí estamos Feliz cumpleaños Muchas gracias David Por el feliz cumpleaños Oye, ¿y por qué me cambiaron De héroe? A mí no me gusta ese No, Scarito Es la que me cambia de héroe Quiero a Hatsune Miku A China Sí, a China El iglesia es de China No, 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 ni yo China China, la princesa guerrera China, la china China, la cochina China, la cochina Amorcito, ¿me pongo los audífonos? ¿O lo dejo así? Estoy mejor con los audífonos ¿Por eso? Porque otras que no tienes Por eso, ¿me pongo los audífonos? No, si me veo o no me veo o no me veo mejor Es para no molestarte Se ve mejor con los audífonos Ok Voy a poner los audífonos Miren el Pikachu ¿Miren el qué? Miren el Pikachu Pikachu No, esperen un momento Carito es Pikachu Miren, Carito es Pikachu ¿Se ve en el color amarillento de Carito? Sí, sí, sí Y miren Se ve diferente Miren mi color ¿Yo quién soy? Pikachu Si yo soy más grande y gordo ¿Quién soy? Pikachu No sé quién es más grande y gordo Pikachu es más pequeñito, ¿no? ¿Y quién es más grande que Pikachu? Pikachu 2.0 Guatón y grande Raichu Ah, Raichu no tenía idea Raichu La evolución de Pikachu Ah, Pikachu evolucionado De bien Sí, claro Yo soy Pikachu evolucionado Bueno Voy a colocar los cascos Ahora solo nos escuchamos ustedes y yo Pau Y vamos a seguir dándole aquí el contra Listo ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí Yo sí lo escucho Perfect Muchas gracias Aquí es el disco ahora sí Supongo que también Espérame, déjame prender la luz de la transmisión Raichu, mira Juni sí sabe Raichu Oye Juni ¿Por qué no se escuchó a Juni? ¿Qué pasó con el botrits? Ay, guay madre Que Raz Yo se lo escucho Pero un poquito más bajito Le escucho como que el micrófono muy relajado Pero se escucha bien Hola, 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 hola A ver Ahí sí, ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Ahí muy cerca Listo Entonces espérame porque parece ser que Se me cayó el botrits Y no estoy escuchando ¿Cómo? ¿Se le caieron los bots de los viewers? Sí, se me cayó el botrits Que es el que Oiga, sí Al botrits 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 A ver Vamos a abrirlo en otra pestaña Y por la prisa escribí mal Ja Ja, ja Jorge ¿Y dónde está comentando Juni? Juni está comentando Por la prisa escribí mal Desde la verde Que tiene Tienes los avatares ¿Tú ya tienes tu avatar? ¿David? No Tienes que entrar Tienes que entrar a la verde Para que tengas un avatar Y Y por tiempo de visualización Vas consiguiendo Milka Coins Con esos Milka Coins Que es Miller y Carito Milka Milka Coins Pues Milka Puntos Milka Coins Ay, hoy día se me olvidó cambiar algo Espérame Mira, voy a sacar un poquito su directo Para meter ahí Estudio En un panel de control de control Tengo que cambiar una recompensa Para que mi gente pueda jugar mi emote Leer símbolos Leer enlaces Añadir gestor de anuncio ¿Qué es esto? Anuncios 246 followers 1180 ¿Qué es esto? Ah Ya, bueno Voy a continuar Comunidad Gatos Vamos a probar ¿Qué hice? Ahí lo que hice Comunidad ¿No? Recompensas Sí Ahora sí Y vamos a mandarle Un abrazo a Jony Ya, ok Abrazo a Jony Bien Mi verdaco dice Abrazo Arroba Unigión Bajo Guión Bajote Picapín Bueno, ya que Picapín Yo soy Raychu A ver Si la dejamos aquí De pronto Mejor Mejor Dejamos la cámara Y empezamos A ver Listo Jony Ya tienes voz Añadir recompensa Ok Le vas a bajar Al Chicken Dance Eso lo esperamos todos No, no, no Yo no le voy a cambiar Yo quería cambiarle A un día Porque dije Me cansa mucho Cuando suena dos veces Pero ahora que suena una Está bien Porque yo no tengo Problemas que suene una Cuando suena dos veces Me cansa mucho Porque yo Vuelo desde abajo Y de arriba O sea, va a ir a un plato Bueno, a ver No me dé la recompensa A ver Guión bajo Guión bajo Te dice Excelente Cara sonriente Jeje Excelente Excelente La Jony Bien Vamos a Vamos a Intentar vencer Este boss Que nos estaba Aliando la vez pasada Vamos a ver Si lo logramos Vencer Lo dispar Oye ¿Le dispararon Miguel? ¿Está bien usted? ¿Qué? ¿Me dispararon? Sí ¿En dónde? ¿Estás viendo Que me dispararon? ¿Me dispararon? No, no ¿Le dispararon ahora? ¿Le he ido real? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasó? Ah, no Ah, supongo que el juego ¿No? ¿El juego? ¿El juego? Ah, sí Cuando uno Ay, me asustó Miguel Me asustó Me asusté Al menos yo me asusté No No No, tampoco Sé que Sé que Está complicado Acá El tema de la seguridad Pero tampoco Ay, que me asusté No, no No Tengo que buscar emotes Emotes ¿Qué emotes me puedo utilizar? Bueno, drops ¿Qué drops puedo utilizar? Robo Yo no puedo Robo Eh, lo que se me asusté Bienvenido a Nomea de 223 Llevar Navidad No recortes No recortes No recortes No recortes No recortes Gracias por ese follow Gracias por ese follow Comunidad ¿Dónde era? D'Arto Aplauso Logros Lo logramos Vencimos al boss Sin un ratguño Y tenemos a Hatsune Miku Yeeey Kawaii de Sune Me siguen 5 personas Chateen a la vez para conseguir emblemas de VIP adicional Uy, lo necesito, pero Gracias, gracias, Joni Gracias por estar safe, Joni A ver, ¿cómo le hago? Comunidad Estos refunciones ¿Cuánta gente puedo tener de mod? O sea, de VIP VIP, 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 VIP Bueno, espérame, ¿por qué vamos también apoyar a... Bueno, no importa Vamos a dejar apoyando a Dani Garmal ¿Qué pasó, David? Estoy viendo que tengo 200... A ver, ¿cuánto era? 200, no ¿Dónde está? ¿Cuánto es? No aparece 246 246 seguidores Bueno, a ver... ¡Ah! ¿Qué es esto? Hola, gestor de... ¡Eh, gestor de anuncios! Agregar Aprender Ok 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 Ah, ok, ok Entonces Yo quiero... Ya, ya, ya Ok, ok Interesante Miller Voy a ser directora Miller, la última pregunta Después ¿Usted va a jugar Fortnite? Fortnite no lo tengo instalado acá en el compu Ah, ya, porque... Después yo voy a estar jugando Fortnite Perdón, cielo, no te escucho con los cascos ¿Me dijiste algo? ¿Se puede instalarlo en el compu? Sí, se puede No, no tengo instalado Fortnite en el compu ¿Y qué crees que podemos jugar después? Porque usted tiene que hacer su reto Pero me refiero... Después Sí, después Después, sí Lo tengo para... Ay, mi madre Sí, ahí está Ya, ahí... Estoy abriendo BS Bueno, yo lo voy a tener que dejar Porque yo voy a hacer mi directo Ah, no lo que... No le parece que me quede aquí Tampoco tengo problema Ya, es un directo Alguien carguearme aquí en el canal Oni-bajo-bajo Te dice Le digo a mí Que deberíamos tener uno Como el de este Escalacidores fríos Están bonitos Los de Pikachu Sí, están bonitos Están bonitos Bueno, miren Yo creo que me voy Y ahí Después vuelvo cuando termine mi directo O ni-bajo-bajo-bajo Te dice Los maestros Serían misis caracol Malos sobre la boca Serían... Misins? 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 ¿Qué son misins? ¿Cierto? Bueno, chau Eh... Chau ¿Qué son misins? Misish? Misish? O sea, gatos Serían gatos O sea, gatos, ¿sí? Oni-bajo-bajo Te dice Misis, jeje, gatos Gatos Ah, ok Ok, ok Serían gatitos Bueno, este Este voz Lo podemos vencer Este quedó con tres Bien Este voz lo podremos vencer O está muy chetado Está muy chetado Pero lo podemos intentar Vamos a ello Sí Gatitos Bueno, de gatos Nosotros vimos a Totoro Totoro es como una especie De gato gigante Así que Ese les podría servir A A ustedes Ay, hay de tonto Es que Johnny dijo que Le estoy diciendo a Miau Que nosotros Deberíamos tener unos Como los de ustedes Pero de gato Uy, no Pero que es eso Que asco O ni guión bajo Guión bajo Te dice cuál Totoro No sé si has visto Estudio Ghibli ¿Pero ya tenéis que? Uno es de gato Ay, sí Oye, yo les gustan mucho los gatos Tutela Ordena aplicar Secunda dosis De vacuna moderna Las cuatro semanas Oye, tutelaron El estado O ni guión bajo Guión bajo Te dice Leí el gato blanco ¿Pero no? ¿Y que no les cumplen La farmacéutica? O sea, ahí sí es como O ni guión bajo Guión bajo Te dice El grandote Sí, el grandote Está súper fuerte Lo logramos vencer El gato grandote Ese gordo Así, gigante Es este toro Ay, es lindo también Es lindo Es lindo, es lindo Uy, nuevo capítulo Disponible Mi audión bajo Dice Sid dos Emoticón o cara riendo Se vea difícil ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo perdí? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El que es el gato es el bus donde se sube Totoro, que es un gato así, un bus, ese es el gato. Bueno, este sí creo que ni loco lo puedo hacer. ¿Qué? No, esta misión. Esta misión... Pero bueno, intentémosla por ver, a ver cómo nos va. Si morimos cruelmente, pues ya sabemos que toca seguir subiendo de nivel. Cuidado, amorcito, esa silla es cero, 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 cero. Cero coma... Oye, pero ni tan mal me fue. ¿Ves? ¡Tú borré! Y yo pensé que iba a ser más difícil. Pero Hatsune Miku puede con todo. Y bueno, esta sí ni modo, esta toca ser nivel 33 para poder ir a esta misión. Recibimos. Recibimos. Logros. Bueno, dice, juega cualquier etapa del evento 2X. A ver cómo nos va con esta. Ese es esta. No hay, ya no había escrito algo. A May. ¿Quién será May de su vida? Hola, mi amor. ¡Suscríbete! ¡Dinerito, dinerito! ¡Éxito! ¡Yay! Sí, es un conejo, no un gato, perdón. ¿Quién dijo? No, no, no. Ya digo. ¿Pero cómo se sabe? ¿Quién es un conejo? ¿O las orejas? Por las orejas. Bueno, vamos a hacerla otra vez. Vamos por más... Por más dinerito. Vamos por más dinerito. Sí, sí, por ahí sí. Vamos por más dinerito. Vamos por más dinerito. lo logramos conseguimos el dinero uy triple S super super mi au guión bajo dice si my labia es rico con eso máscara con signo del dólar en los ojos y la lengua verde se puede poner música música como si copy si ¿esos globitos son de helio? no es cierto esto está para octubre ¿no? ¿sale mejor esto? compras una jugada de esto ¿no? ¿cierto? yo no tengo aquí hola ¿no? 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 Listo. Volvemos, volvemos, seguimos aquí en las misiones, hola George, bienvenido, estamos de cumple hoy, estamos de fiesta, dando dinerito a la gente, bueno, desafío, este desafío es ayudar a nuestro compi Bill a superar el nivel sin que le hagan daño. Podemos poner un globito aquí y otros globitos en la sala. Bueno, amercito, yo escucho que tú, como que qué, como que, o sea, ¿quieres que lo quite para que escuches? No. Ok. Bueno, vamos. No. 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 Hatsune Miku Éxito Misión superada Yeah Oni-bajo-bajo te dice Debo irme El mini Miau tiene platica en línea En unos minutos Vale Miau Suerte Vale Joni Suerte con el Miau Con esa charla Charla en línea que tiene en unos minutos Porque me dice Miau Debo irme El mini Miau tiene platica en línea En unos minutos Oni-bajo-bajo-bajo te dice que la pases Excelente este día cara sonriente Cara de fiesta Gracias Joni Aquí vamos a estar todo el día Dándole duro al streaming Y celebrando el cumpleaños Así que muchas gracias Joni Espero más tarde se puedan pasar otro rato Y no se olviden de las cajitas Tenemos cajitas Así que vayan por esas cajas Y a ver si se ganan ustedes también esos premios Esos premios que tenemos para todos nuestros seguidores Bueno puedo hacerla otra vez Puedo hacerla otra vez Más tarde regresas Caras sonriente Joni-bajo-bajo-bajo te dice bye 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 Adiós Joni Gracias, gracias Joni Por pasarte la verde Nos ayuda muchísimo tu visualización ahí Bye bye Déjorde 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 y déjorde Llegué sano y salvo, gracias a ti Éxito, triple S Uy, subimos de nivel, de nivel 33 Es que 32 a 33 A ver que nos tiene nuevo del nivel 33 Juega el modo arena 1 Ok, admiro Admiro Admiro, admiro Los admiro a todos A ver, vamos a desafiar a otra persona A ver cómo nos va en el ranking Superado Superado, yay ¿Lo podemos compartir? Confirmo Bueno, permítame un momento Tengo que 18.500 No puedo por ahora Permítame un momento Vamos a ver a quién hay que apoyar ahora Todavía no he dicho Pero Aquí ya dijeron Tampoco Bueno, esperemos un ratito Podemos jugar otra Yo creo A propósito A propósito Tengo que estar pendiente De mi De mi disco No sé Que se me sature Podricks Dice Bienvenido Arroba El Koyi Smile Hola El Koyi Bien Bienvenido Bienvenido El Koyi El Koyi El Koyi Puntaje Recompensa Diamantes Diamantes Tengo Tengo amistades Que me dicen Obtener Hola Marvinsko Gracias por esos 6 de energía Aceptamos Miramos a ver si tenemos amiguitos Que no les hayamos mandado energía Sí Mandemos la energía Mandemos la energía Y Listo Ya Ya pusieron Ya pusieron Apoyitos Hola ¿Quién ingresa? Eu Hola ¿David? Andé Yo tengo que ir Ay no Entra David Y se fue Entra David Y se fue Dice Bienvenido Arroba Olev Koyi Smile Hola Olev Koyi Bienvenido Oiga si Bueno Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Y ese algo es Permítame un minuto Pau Vuelvo otra vez aquí Ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 lot . Gracias. ¿Hola? 你 botricee. Hola. Feliz cumpleaños. Gracias. 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 Un abrazo. ,ская fe, feliz cumpleaños, Jean, abraz. Est., 17, o no. ¡Listos! ¡Nos vamos! Gracias Slash ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día Slash? Estamos aquí con Pikachu Estamos dándole fuerte y duro al contrarretón ¿Lo conoces? ¿Conocías este juego? Tú vienes de la morada, ¿cierto? Las 17 veces sí Así que si vienes de la morada o si conocías el juego Me asesinaron Conocías el juego y vienes de la morada Miércoles me mataron ¿Se despertó el de morgón o qué? Me mataron Por eso dice Bueno, chao Revenge, venganza ¡Este! ¡Tiene ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Buena, primer kill. No, 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 no. Me mataron, pero le bajé el resto. Revenge, ya solo le queda uno. ¡Aplausos! Hola Xeldas, te gusto mi canción de Soy un pajarito. ¿Qué tal? Caustic 99, bienvenido. Bienvenida o bienvenida. Agregamos. Confirmo. Agregamos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí hay un FK AFK Que vamos a aprovecharnos de que está FK Y le vamos a dar duro Y lo bueno es que tiene personajes super OP ¿Ves? Ah, ahora sí despertó, ¿no? ¡Gracias! Y le gané una AFK. Estamos en Bogotá, estamos en Bogotá, por eso gozamos de un internet full, sin problemas. Y... se nota que ves nuestros videos en YouTube. Xlash. Estamos en Bogotá, no en Flandes. Si tienes preguntas, haz preguntas. Haz preguntas para hacer de este directito un poco más... más ameno. ¡Gracias! 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 Xlash17 dice a Carito no le gusta contra. ¿A Carito no le gusta contra? Sí, a ella le gusta contra. Lo que pasa es que Carito ahorita está trabajando. Si la observan ahí, tiene sus cascos. Está de Pikachu, está trabajando. Yo como tengo el día, porque es mi cumpleaños, me dieron el día de descanso, entonces estoy jugando así, súper chévere, acompañando aquí a Carito trabajando. Las 17 dice que están geniales los trajes de Pikachu. ¿Te gustan los trajes de Pikachu? Fue idea de Carito. Carito dijo, bueno, hagamos algo raro en tu cumpleaños y nos fuimos a comprar estos trajes de Pikachu. Me mataron, jefe. Jefe, jefe. Ok. 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 Revenen. ¿Qué es? Revenga. 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 Aplausos, lo logramos, lo vencimos. El Pikachu te va a picar con Hatsune Miku, yeeey. Bueno lo agregamos ahi por... Estuvo buena, estuvo buena la batalla. Voy a hacerle otra vez a ver... Bueno a mi me gusta jugar Dark Souls, me gusta jugar Legend of Zelda, me gusta jugar Mario, me gusta jugar Halo, me gusta jugar Fortnite, me gusta jugar Minecraft, me gusta jugar Amonass, me gusta jugar, me gusta jugar Assassin's Creed, me gusta jugar, me gusta jugar... Botrix dice bienvenido, arroba Jessica Valdivia. Hola Jessica Valdivia, bienvenida, bienvenide o bienvenido, no sé. Estos tiempos están tan locos que uno no sabe que Jessica Valdivia sea Jessica Valdivio. Pero bueno, tu nos dirás Jessica, si eres chica, chico o chique. ¿Y a ti que te gusta jugar X Slash? Creo que se le jodió el Windows a este compu. ¿Por qué amorcito? Bueno, tenemos a un FK acá en este momento. ¿Ah? Tenemos a un FK, o sea alguien que no está. Vamos a aprovecharnos de eso y vamos a darle... ¿Por qué cielo? ¿Por qué lo dices? ¿Ah? No, de pronto debe ser que se actualizó. Muchas gracias por el polo, arroba Jessica Valdivia. Gracias, Jessica. Jessica Valdivia dice jajás y tiempos loco. Hasta Pikachu se comió a Ash y caras sudores fríos. Soy chica, cara sonriente, saludos. ¿Cuál es Jessica? Dice Jessica. Jaja, sí, tiempos locos. Hasta Pikachu se comió Ash. ¿En serio? No, guácala. Soy chica, saludos. Ah, bueno. Estamos celebrando hoy mi cumple, Jessica, por si no lo sabías. Muchas gracias por tu follow. Estamos de celebración, dándole fuerte al Contra Returns. Dime. Es que es por los cascos, no escucho. Es que se escucha el ruido del Contra. Ah, perdón. Entonces, ¿me quito los cascos? ¿No? Ok. Bueno, estamos hoy de cumple. Voy a bajar un solo casco. Para... Pero, no sé, Miguel. O sea... Tiene que salir, ¿no? Como... Completado. Confirmamos. Y confirmamos. Estamos de celebración. Por eso estamos como Pikachu. Aquí está Carita, mi esposa, también está trabajando como Pikachu. Ay, pero si se jodió. Si se jodió aquí el PDF, yo puedo firmar. No, porque estaba guardado ahí. Creo que en Google también deja firmar, creo. No sé. Las 17 dice, a mí me gusta jugar Call of Duty, Halo, Metal Gear, GTA 5, 6, otros más. Opa, ojito. A mí también me gusta jugar Call of Duty, me gusta jugar Halo, me gusta jugar Metal Gear. Ella dice, au, feliz cumpleaños, que sean muchos más y que un papá Dios siempre te bendiga en todo aspecto. A siempre en compañía de tu pareja hermosa y linda pareja. Hasta viejitos. Dice Jessica Valdivia. Feliz cumpleaños, que sean muchos más y que papá Dios siempre te bendiga en todo aspecto. A siempre en compañía de tu pareja hermosa y linda pareja. Hasta viejitos, por favor. Gracias, Jessica. Tienes a un Pikachu y a un Rauchu muy felices y contentos por tu mensajito, corazoncito. Y recuerda, Jessica, tenemos cajitas. Pero bueno, supongo que las otras cajitas no las puedes optar porque recién nos sigues. Pero más adelante iremos creando más cajitas, así que no te preocupes. Cuando quieras y puedas pasarte a este canal, bienvenida. Ya nos dijiste que eres chica, entonces muy, muy, muy bienvenida. ¿Vale? Entonces... Gato guión bajo alcohólico. Dice... Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Gato. Dice... Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Gato guión bajo alcohólico. Dice... Cumpleaños... Cumpleaños feliz. Gracias, Gato. Gracias por pasarte. Hoy estamos en directo full de cumpleaños. Así que... A celebration. Por favor, si nos puedes apoyar desde La Verde, te lo agradecemos mucho. Tú sabes que el labio en La Verde nos ayuda muchísimo para el tema del T500. Así que allá te esperamos en La Verde, Gato. Y bueno, gracias a Jessica. Así que te mando un abrazo, Jessica. A ver... Arroba Jessica Valdivia. Abracito... Minerdaco dice... Abrazo arroba Jessica Valdivia. Jessica Valdivia dice... ¿Cuál nivel mi servidor eres? Eh... Nivel del servidor... ¡Pum! Joder madre. Ni he mirado. Creo que soy nivel 30. Ya miramos. Ahorita que termine esta... Bien. Me mataron. Me mataron. Cuando se adelo umarma ya queda... Bien. Tendido. Tanque ha retroces varias claves. Compares... Inter Gast padre valdivia dice... Fuerra. Es miel. Un rato a uso un rato a la bra y además. Tendido. E lato a dusta en enorm ganz między ciertas tancas. Necesito sangre Necesito sangre Bien No Me matan F F Ya miramos que nivel soy Jessica Pero terminamos esta Esta quest Esta misión Esta Mission Quest Me mataron Y esta man está ahí Todo el mundo como que le gusta usar esa metralleta será muy buena Una metralleta azul Yo los veo a todos con esa metralleta Yo tengo una K45 Sip ¡Vamos! 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 Sí, perdón, es que... ... es que... ... yo creí como... ... que pasó... ... pero no me lo fijaron... ... o sea... ... ¿Ya nos ganaron? ... de contratos... ... nos derrotaron... ... bueno, vamos a mirar qué nivel somos... ¡No! ¿Por qué perdí? ... esas políticas... ... muy chévere... ... la verdad pues ahora es un... ... es un buen mensaje... ... me alcancé a asustar... ... bueno, esta... ... agregado... ... este también... ... pero bueno, por eso te quería hacer la consulta... ... porque pues ustedes son los que saben ahí del tema... ... muchas gracias... ... entonces ya... ... en un momentico... ... te lo paso... ... es que este computador... ... no me deja firmarlo... ... digital... ... me toca hacer ahí... ... un cambio a... ... a mi... ... como personal... ... y apenas... ... apenas... ... haga eso... ... yo te lo paso... ... muchísimas gracias... ... muy amable... ... buen día... Soy nivel 33... ... Nivel 33 Jessica... ... que por cumplir el año me aumentaron... ... fuera de mis comisiones... ... ¡es un gran día! ... ... es un gran día... ... ... el día de mi cumpleaños... ... si le aumentaron a Carita... ... oye... ... fuera de mis... ... o sea... ... mi base... ... si... ... subió... ... subió... ... aparte de las comisiones... ... de las comisiones... ... que bueno... ... oye... ... que chévere... ... pues... ... que por cumplir el año... ... bueno... ... me... ... dígame... ... dígame usted... ... los... ... los dejo un segundito... ... con Carita aquí... ... feliz... ... eh... ... no amorcito... ... te gusta el trabajo... ... voy a hacer chichilla... ... no pero... ... jajajaja... ... cuando el pichu... ... ya hay cara sonriente... ... caras sudores fríos... ... que... ... faltan del pichu... ... jajajaja... ... el hijo... ... ... no se pongan... ... con esas cosas... ... que uno está aquí bien... ... ... bueno... ... sigo trabajando... ... porque... ... toca trabajar... ... . ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Volví, volví! ¿Te acuerdas el pichu? No... El pichu... El pichu toca... Toca adoptar pichus Vamos a hacer campaña de adopción de pichus Campaña de adopción de pichus Porque hay muchos pichus sin padres ni madres Hay que adoptar pichus Jessica Valdivia dice bromita a cara sonriente Bromita a cara sonriente No, no, por ahora no, no, Jessica no, no estamos pensando en hijos La verdad, sentimos que este planeta está bastante consumido por la humanidad Y traer nuevas bocas que alimentar a este mundo es seguir destruyéndolo Por lo menos hasta que nuestra especie que es una especie que carcome mundos Puede irse a carcomer otro mundo en otro lugar Creería que lo mejor es mantenerse en un nivel bajo de población Para alargar mucho más la esperanza de vida de la humanidad Si no, mira La extinción de la humanidad ¿Qué serie? Mr. Robot Hay una serie llamada Mr. Robot Que está en Amazon Prime Los que tengan Amazon Prime Los que tengan Amazon Prime Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal en Twitch con Amazon Prime Pero también tienen series buenas en Amazon Como es Mr. Robot Y tiene mucha, mucha, mucha razón de lo que es las megacorporaciones Y el consumo excesivo del capitalismo loco Que bueno, hablando de capitalismo loco Mira, estamos jugando un juego de microtransacciones Donde se compran skins y cosas así Pero bueno, yo lo juego Yo lo juego así, tranqui Tranqui, tranqui Vamos a seguir en batalla de la fortaleza ¿Por qué? Porque, Jessica Cuéntanos ¿Tú ya tienes tu pichu? ¿Quieres adoptar un pichu? Ah bueno, hablando de edades Ahí te comentamos, Carito y yo Carito tiene 29 pero aproxima a cumplir 30 Yo hoy cumplo 30 Hoy tengo 30 años No sé si nos quieras compartir Jessica ¿De dónde nos estás viendo? ¿De qué parte del mundo nos estás observando? Y si es posible, pues ¿Qué edad tienes? Para más o menos nosotros tener un referente ¿Cuáles son nuestros seguidores? ¡Vamos! Tiene 3 Tiene 3 Vacunes ¡U Fairy! Vacunes ¿S Fear? ¿Con qué me vas a ir? ¿No es que a veces uno está en el licuario equivocado? Sí. ¿Y aplica para todo? Sí, sí, sí. ¿Y aplica para todo? ¿Aplica para todo? Ahí sí, ahí sí, como el cuento. ¡El universo cospira! ¡El universo cospira a tu favor! ¿Vos Luis dices bienvenido a RobaCappingGamer? ¡Hola! ¡Hola CappingGamer! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Bienvenide! Como quieras que te diga. ¡Bienvenido! ¿Vienes por mi cumpleaños? ¿Vienes a celebrar con nosotros? ¿Vienes por las cajitas? ¡Bienvenido! ¿Por qué vienes? ¿A chismosear esto? ¿A chismosear este Pikachu que hay ahí? ¿Qué? ¿A chismoseando? ¿A chismosear este Pikachu? ¿Bienvenido de esa estética? ¿A chismosear este Pikachu? ¿A chismoseo esto? ¿En qué cabezas? ¿A chismoseo esto? cositas, pero espera que están aquí acribillándome, definitivamente las chicas al poder en el tema del estudio, no? Jessica Vandivia es chilena y bueno Jessica, cuéntanos, tú eres streamer, o sea, tú también, a ti también te gusta hacer videojuegos o solamente observar para saber si te sigo bueno, dice Jessica, buena la forma de pensar y se respeta, yo soy de Perú, ah perdón, Perú, perdón, no de Chile, Perú Arequipa, escuché Chile acá en los audífonos pero es de Perú, Arequipa, tengo 24 años, dos carreras, una que es enfermería la cual ya terminé y ahora estoy haciendo mi internado y la segunda que es psicología que recién estoy empezando así que aún no quiero pichos Jessica Valdivia dice, solo miro, con mis estudios y trabajo no me da mucho tiempo mi estimado aún no quiero pichos, ni sé tener ni sé si tener, o me gusta más los pichos de cuatro patitas solo miro, con mis estudios y con trabajo no me da mucho tiempo mi estimado claro, 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 claro bueno, ahí te comentamos, Jessica nosotros también, también, nos gusta mucho el tema del estudio yo por mi parte, yo soy ingeniero por mi parte, soy ingeniero de sistemas hice mi especialización en gerencia de proyectos ya ahorita en diciembre me graduó como especialista Carito, por su parte, ella es profesional en comercio internacional y está estudiando su segunda carrera también que es ingeniería de software va a ser ingeniera de software también o sea, te va a tener dos carreras así como tú que es psicología y enfermería que chévere la chica es al poder en el tema de estudio y nada, pues estudiando y trabajando así como le toca a muchos a muchos nosotros de los latinoamericanos darle al trabajo y darle al estudio y pues yo de mis tiempos libres hoy por lo que es mi cumpleaños tengo día libre laboral entonces estoy dándole a full acá streameando este juego aprovechando que Trovo está beneficiando a las personas que streameen el contra-retorno y bueno, si bajé un poquito la voz es porque Carito justo ahora se ocupó ahí con una reunión laboral entonces es por eso pero qué chévere Jessica qué genial qué genial tu pensamiento lo compartimos Carito y yo súper, súper súper, súper y tu mami cómo está ella qué o sea sí, claro pero ya qué va a hacer se regresa o qué igual su familia está allá su esposo Jessica Valdivia dice S.I.I. y me alegro mucho X los dos sigan a Y.C.A.I. Siempre adelante, nunca atrás siempre adelante, nunca atrás bienvenido a Roba Mark 45 Smile Hola Mark 45, bienvenido hola, hola ¿quién ingresa ahí? Nickbot dice comandos yo mi school Facebook Instagram página Patreon pero, pero, ¿quién es? ¿David SG o David TV? El SG ¿Qué más David? ¿Todo bien? Ahí va a Mar me mataron ese ¿Cómo estás? Cuéntamelo todo David pues yo si ve que tú montaste una foto yo pensé que era ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué agarraste la de tu hermano? ¿Estás estás estás en clase o por qué hablas así bajito? la maestra bienvenido hola gracias por vernos en la verde mientras la profe no te pille todo bien por cierto feliz cumpleaños ay muchas gracias David estamos de celebración con Pikachu ay madre me están baleando bueno y como van esas clases David si te gusta mi suscripción invisible vfx David dice feliz cumplee porción de quarta 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 lanzador de serpente Lanzador de serpentinas, lanzador de serpentinas, lanzador de serpentinas, lanzador de serpentinas. Jessica Valdivia dice, bueno, un gusto conocerlos, Pikachu, cuídense mucho, les mando un enorme abrazo psicológico. Ya me retiro las obligaciones que aman, cuídense siempre trajo. Gracias, gracias, Jessica. Aquí vamos a estar todo el día, así que cuando puedas pasarte más tarde, bienvenida eres, Jessica. Muchas gracias. Todo el día, sí. Todo el día, dándole fuerte al contra. Hoy es mi cumpleaños, hoy es mi cumpleaños. Me derrotaron. Ah, bueno, espera. Espera, espera, espera. Un saludito acá, pa'o. Uy, me despeiné. Y saber que puedes estar apoyando a tu mamá ahí en los días. Todo el día vamos a estar aquí con Pikachu, Pikapín, Pikachu, Pikapín. Ahí se acompaña. Bueno, vamos a ver a quién hay que apoyar. Como vamos acá, en Euro. Sí. Ya estamos en 14. ¿Pero por qué? ¿Por el vacío que se siente? Y vamos ahora con número 2. O sea, ya no les quedaría otro familiar ahí, ¿no? Botrix dice bienvenido a arroba marchi3655. Smile. Hola, Marchi. ¿Cómo estás? Estamos aquí de Celebration. O sea, tú ya no volverías ni a Medellín. Yo he escuchado eso. Y más que tú tienes familia, todos están casi por fuera, ¿no? Sí, ya echaron raíces en otro lado. A ver. O sea, tú sí te querías ir antes. Fabrizia. VFX, David, dice, pon música y la cantó. ¿Quieres música? Bueno. Ya la colocamos. Ya la colocamos. Pero luego van a vender la casa o algo así o es por organizar y eso. Oiga, uno no piensa eso, Ronald. Ahora que tú lo nombras. Ahí la tienes. Uno tiene una cantidad de... Ah, por eso es la gente que en serio vive ligero como hasta el mismo día. Uno tiene una cantidad, uno durante la vida adquiere una cantidad de chécheres. Sí, 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 sí. Nada, nada, Ronald. Ni la ropa. Uno debería todo eso como organizarlo antes, ¿sí o no? No decir, bueno, yo... Por ejemplo, te cuento... Sí, te cuento... ¿Sí? ¿Mi dedo? Sí. Nosotros cuando nos casamos con mi esposo, el día que tengo nosotros cuando nos casamos con el que se mató loco, y Alex en un matrimonio se ha ganado por el suelo. ¿Sí? ¿Te escucho, te escucho? ¿Me escuchas? No, 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 no. ¿Qué le pareció? Happy birthday. Te cante las mañanitas. ¿Ah? ¿Quieres las mañanitas? ¿Quieres que te cante las mañanitas? Cántalas, cántalas. Dale, dale. Dale, dale, dale. Ahora te voy a buscar en YouTube, en un video de YouTube porque no me sé mucho la letra. Dale, dale, dale. ¿Y tú donas el cuerpo? Uno, nosotros pues ya lo tenemos, pero te matemos así. ¿Y tú? ¿Quieres la de bicicleta? No sé, una que no tenga cópia. ¿Vicente Fernández o la de Cepillín? La de Cepillín. ¿El que es? ¿Cepillín o Vicente Fernández? Cepillín, Cepillín, Cepillín. ¿Qué? No sé. No sé. No sé. No sé. No hay no estaría. Para que sirva también el cuerpo para temas de investigación, de academia y eso. No sé. Dale, ahorita la pongo, ¿vale? Listo. Ahora que tú dices, estoy pensando todos los checheres que uno compra. Ay, madre. O sea, realmente sí, no somos nada. Nada barato. ¿Cómo unos años? ¿Cuántos? ¿No? O dos. Treinta añitos. Tres añitos. Mejor cinco, seis. Ocho, pinocho. Ocho, pinocho. Muy bien. Y el tema emocional también. Ointe. ¿Treinta? ¿Trenta? ¿Nuenta? ¿Sesenta, setenta, ochenta, noventa? ¿Cien o cien? No importa. ¿Túmbalo todo? ¿Túmblas? Felicidades. Ahora sí, mis amiguitos, les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar de paz, muy contentos que este día feliz. Que te cumplan muchos años, te lo sé, ya se pide. Gracias, gracias. Gracias a él, David, por esos cánticos salidos del alma. A ver. Linda está la mañana y que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y que hacer a felicitarte. Despierta, despierta, mi bien, despierta. Y el día que tú naciste, nacieron todas las flores. Despierta, despierta, mi bien, despierta. Ya la luz del día nos dio Levántate De mañana Mira que ya amaneció Gracias David Bueno vamos a ver si sale bien ese clip Hola Nor, bienvenido Sí, te escucho Gracias Te mereces 5 sus bimbisiles Onyx, dice XDDD Onyx, te escucho Onyx, te escucho Onyx, dice que tu cantas mejor, Milen Sí, yo creo que sí VF, XAVB, dice 5 VF, XAVB, dice yo canto malísimo VF, XAVB, dice guión bajo Sí, claro, y por lo menos charlas hay un poco más Estuvo buena, estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena A mí le tengo que dar y ahorita voy a entrar a otra clase Vale Vale, mucho cuidado que la profe se puede dar cuenta Onyx, dice abrazo arroba mil el grato Gracias, gracias Onyx Onyx, dice cake, 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 cherub, 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 10, 10, 10 VF, XAVB, dice Bueno, me vas a darle duro a este Revenge Uy, me la hizo, me la hizo Me la hizo, me la hizo Mi perro está ladrando Mi perro está ladrando Dando apodito xd Eso, bien, mi perro está ladrando Mi perro está ladrando Dice felicidades mía Gracias Gracias mi perro Oye, mi perro Si, 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 si Mi perro está ladrando Dice espero que tu novia No te pegue xdd Mi perro está ladrando, dice. Felicidades grande. No, no, mi perro está ladrando. No es mi novia, es mi esposa y no me pega. Tranquilo. Tranquilo. Todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno, igual, muchas gracias, Onik. También te mando un abracito. Abrazo a Onik. Oye, ¿cuándo se llevan a... Y Onik dice, bienvenido, arroba, mi novia me pega, Ismael. Y Lerdaco dice, abrazo, arroba, Onik. Hola, mi novia me pega, gracias. Mi novia me pega, dice, jajaja. Mi novia me pega. Mi novia me pega, dice, grande. Muchas felicidades. Gracias. Vamos también a darle un abracito a mi novia me pega. Ojalá no te pegue tu novia. Ay, qué bueno. A ver, mi... ¿Qué? Sí, ¿cómo dijo? No, mi novia me pega. Y nos olviden de las cajitas. Ah, bueno, sí. Nos olviden que hay cajitas. Claro, entonces es que negocio tarifato eso. Igual ahí está metido, Ani. Nos olviden que hay cajitas. Cajitas suculentas. Sí, porque... Mi novia me pega, dice. Hoy celebramos el cumple de mi lerdaco, J2. Hoy celebramos el cumple de mi lerdaco. Botrix dice, arroba, mi novia me pega. Gracias por el stay safe. Gracias por ese stay safe. Mi novia me pega, dice. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Mi perro está ladrando, dice. Hoy celebramos el cumple de mi lerdaco, J2. Botrix dice, arroba, mi perro está ladrando. No, 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 no. No, no, no. Digo, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Wow. No, no, no. Oh, no, no. Oh, we should kill. Y no, no. Prevenge. Sí, y nosotros ya vamos al... Incluso la relación hasta la barra de la comunidad la lleva hasta amistad. ¿Qué? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. pertenece con otro nosotros participativa con suspicious pertenece o sea esa es y si no tienen he o ¡Claro! Dice mi perro está ladrando y mi novia me pega. Son de las secundarias de Goku. Mi perro está ladrando y mi novia me pega. Son de las secundarias de Goku. ¿Cómo así? No entendí. ¡Ah! Ya, ya, entendí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es un hombre. ¡No y además. ¡Sí! Aplauso, 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 lo logramos. Hatsune Mikoye. Onyx dice, hoy celebramos el cumple de mi lerdaco, J2. Vamos por esas cajitas, J. Vamos por esas cajitas. Hoy celebramos el cumple de mi lerdaco, Pikachu. Pikapí. Viernes 15. Ah, bueno, espérame, espérame, porque yo iba a hacer algo acá. El sábado y regreso a trabajar el 21. Es que eso fue lo que quería saber. Onyx dice, ¿qué tal el día, mire? ¿Qué tal el día? Súper. Onyx dice, ¿te has autoregalado algo? No. No me he regalado nada aún. Todavía no. Mira que ni lo había pensado, si quería o no quería regalito. Y lo que dije fue, hoy, de cumpleaños, quiero streamear todo el día, le dije a Carito. Y ella dijo, bueno. Onyx dice, abrazo, arroba, mi lerdaco. Y entonces... Y entonces... Y luego, lo que sé. Bueno, el día, ¿qué sería tipo acerté la raza? La raza. En mi mundo se presenta, es que... En mi canal, yo, en mi casa, y los apresenta, así. Y los apresenta, así, y los apresenta, así. Y los apresenta, si te han ido. Y los apresenta, si te han ido. ¿Ya? No, así. Se caer. me asesino bueno, a ti como te pareces, porque eres un hombre del mundo pero alba a ti te dicen, por la policía, si, a ti te dicen a ti te dicen, por la policía, si, a ti te dicen tu ya eres el monstruo tu ya eres el monstruo de Morrega, Miami digamos que es una bodega así, como bien en Tibado, que es allá no, es que no lo sabes tú llegas allá, que eres el asignado y todo el mundo te dice y te dicen, vale no sé nada pues sí, el tipo de casal es que no se llama así está difícil este está difícil por eso cada uno tiene su core su no sé, su especialidad poni, dice ahora eres chico, kawaii ahora soy chico poni, dice eres chico ahora soy Bill ahora soy Bill me fueron, me fueron perdí chico kawaii kawaii soy un como es que se dice, un otaku con las orejitas así y tratar de armar mira, armar, dirían los paises dirían usted, armar un buen paso armar un buen combo armar un buen cliente yo que ya le escribí por ti ni le dije a Álvaro porque es tan fantaseoso o sea, armemos equipo y el tipo nos, mira que el tipo no me parece que está en mala onda bueno, vamos a a ver si podemos hacer algo diferente aunque aquí quería puntos cual, lo contigo o si, si ahí se nota que el mal el tipo es un mal si, claro que le interesa un mensaje si, si un mensaje, si si, si no, eso eso me pareció mal bien bien, 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 bien bien, bien, bien o sea, me pareció, si, lo que dice es un detalle que dice que lo vale chef, chef, si no, eso estuvo bien, y el dijo que estuvimos en una reunión y botnix dice bienvenido a smith199, Ismael hola smith hola smith, bienvenido, gracias por ese gracias por ese smith199 dice feliz cumpleaños feliz cumpleaños smith199 dice cherov bits, cherov bits, cherov bits gracias smith gracias smith de donde nos estas viendo smith eres chica, chico o chique de donde nos ves que edad tienes si se puede saber me presento yo soy milerdaco, mi esposa carito que esta trabajando ahí al fondo también es pikachu es pikachu yo tengo 30 hoy cumplo 30 mi esposa tiene 29 en octubre cumple 30 desde españa que bien que bien españa chico, chica o chique pero no me gusta es que o sea, bueno que no lo quiere smith199 dice vi tu notificación en el disco urte trovo y quise pasar a desearte feliz cumpleaños saludos a los dos, un abrazo muchas gracias muchas gracias smith que bueno gracias por esa felicitación estamos dándole duro al contra bueno smith199 dice soy chica, tengo 30 años cumplidos de mayo un abrazo se lo que se siente si ya estabas en el tercer piso se lo que se siente dice se lo que se siente tener 30 me puse pikachu para verme más joven Onik dice jaja si es algo triste los 30 emoticon o cara riendo pero bueno estos 30 estos 30 son super Onik dice que yo los cumplí en enero en serio Onik no efe somos parte del grupo de los treinteros es smith199 dice aguante la mente joven y feliz aguante la mente joven y feliz si todo esta en la mente todo esta en la mente la edad esta en la mente ay que risas toco bajar toco bajar toco bajar bueno vamos a hacer misiones para conseguir para conseguir partes si ya aprovecho ese tiempo puedes estar ahí mas tranquilo si 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 esta misión me encantó la voy a hacer otra vez ah no voy a hacerla voy a hacerla porque me encantó eso cojan cojan las estrellitas cojan las estrellitas tienen que cambiar el mensaje no es saltar ponen otra cosa vuelven y saltan así para para agarrar las estrellitas es más les voy a dejar hartas estrellitas discord facebook instagram página patreon youtube tiktok y gala y vol aquí les dejo hartas estrellitas no 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 les pido por fuerza pues porque ya está que ya está que 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 eh me dijo que estaba revisando por porque no ronald sabes que es instagram youtube nick bot dice síguenos en instagram url y url let's go like bot dice este es mi instagram url síguenos en instagram y ahora tienes que darle slash youtube aparte el rey gomeramos el rey gomeramos es mi 199 dice youtube mi voz dice suscríbete a nuestro canal en youtube url let's go like si dices este es mi youtube url o sea tu y y y dices La energía de energía puede regenerar. No, esa cosa no está saliendo. Hay demasiados aliens. Si esto se va a pasar, no podemos destruir la energía de energía. Probablemente vamos a usar nuestras vidas. Pero no hay que ir. Vamos a ir ahora y pensar en algo después. Pero digamos que para ese caso, tú de pronto, tú de pronto tienes más conocimiento del tema operativo, del tema de rampas. ¿Cuál sería la rampa que tú digas? Pues madre, entreguemos en tal rampa y ahí saquémonos por Puerto Houston, por Sabana, por... No, pero es que se ha grabado. Es que Anu... Es que Anu... O sea, Anu sabe. Pero Anu como que se habla. No, madre, no sé. No. El que está estudiado está Houston. Houston está jodido de Chicago. Bueno, Charly, esto es más bien. Ya podemos potenciar esta arma. Potenciado. No, no, nadie es que no está saliendo. Ah, sí, claro. No, ya está. Pero, claro, el cliente, ¿qué es lo que dice? La carne está en California. Entonces, buscan siempre el puerto más cercano. Pero el tema es que estos puertos... O sea, Los Ángeles... Me quedé sin energía. Como Los Ángeles se toteó, están bajando la carga hasta Long Beach. Y Long Beach también se toteó. Es que yo no sé por qué pasó eso. ¿Tú que vienes allá? ¿Por qué tú crees que haya pasado eso? O sea, porque están toteados los puertos. ¿Dónde es que era la...? Ah, bueno, acá de pronto. Botrix dice bienvenido, arroba, Ony. Smile. Hola, Ony, ¿volviste? ¿Ahora que volviste? No quiero que te fuistes. Pero, Rona, no es que ya le estábamos con el marín. Estaban diciendo que le estaban dando a un driver para que entregara un maldito contenido por el Miami. ¿No? ¿No? Botrix dice bienvenido, arroba, Merlin, uno. Smile. ¿Qué bueno? Pero su tema hacía plata. No, pero servicio especializado. O sea, hágame esto y le doy mil dólares. ¿Estás por el follow, Merlin? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Bienvenido, bienvenida o bienvenide. A ver. Pero es que mira, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Miami, muchas de las cargas. Es que, ¿qué es lo que pasa con Miami? Miami es un hub para Latinoamérica. Ony dice saludar a Rona Milerdaco. Pero brutal, brutal, brutal. Abrazo bonito. Y desde Miami se saca todo para Latinoamérica. Todo. Es que se saca absolutamente todo. Milerdaco dice abrazo arroba bonito. Abracito. Se toqueó porque no hay otro, digamos, no hay otro, no hay otro ciudad que haga eso. ¿Cómo lo hace Miami? Es que se toqueó. No, 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 no. No. Todo el mundo le dice que ese señor del Marín, que tú lo vieras un viejito. Fue 70 años. Pero viejito, viejito. Dijo, yo estoy así. Años y despedimos toda la vida. Todo el mundo. Todo el mundo cucho. Pero cucho, cucho en esto. Me dice, yo nunca había visto esto como esta. O sea, está asustada. Las navidades se metieron cobran. Se les da la gana y nos sacan una ruta. Yo estoy loco hecho. No, que es que no fuéramos. Ya teníamos tarifas. Uno dice, esta vaina aquí. Houston está toqueado. Miami está toqueado. Por hoy véis de salud. Ony dice bomba arroba nilbón. No, bomba la nilbón, no. No. O sea, esto parece a mí. ¿En serio? Sí, corre. Listo. Seguimos. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, yo quería... ¿De acá? ¿No te desafío? No. No, ¿sabes? O sea, que sepan, que sepan así como ir a rar, 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 eso. Es que, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú dices, eso es como un piso. Y que la gente, o sea, un proveedor, no suelte esa información. Así como de chévere. Pero es que la... Sí, pero sí, pero sí, la pregunta es lo que yo quiero en este caso. Onyx dice xddb. Por en able. Por en able. Por en able. Sí, porque es que ya no... Pau. Es que la baila, es que ya no... Pau. Oh, you know... Sniper. Está buena. Está bien chula. La Sniper. Tres Ss. Ah, pero son pastas viejas. Onyx dice bomba arroba botryx. Sí. Sí. Pobre botryx. Pobres bots, pobres bots. No, no, no. Pero lo que tú dices es un bomba. ¿Cómo? Shotgun. Estos valen $2,000. ¿Ya los podría comprar? No, ya lo dijo. Pero... Teníamos que estar revisando, pero lo dejo así al aire. Pero lo que tú dices es... Ah, pero ¿puedo cambiar de aspecto, será? No. Toca asesorarnos con que uno, no sabemos. Y este es el... Ah, este es el arma que todos están usando. Bueno, voy a escribirle de una vez. Yo ya le había escrito así, y ves... Esta es el arma que todos están usando. La están comprando con diamantes. Con un 30% descuento. No, bueno, te cuento. Tengo una cotización de Jonathan venido a Guatemala. He conocido a usted desde el porno. Miramos pa' un lado, miramos pa'l otro. O sea, el man quiere que yo se la mueva casi gratis. Uno. Y me la mueve pa' un lado, me la mueve pa'l otro. Y vuelve, y deli. No, Karen, ahora tal cosa. Ahora pa'l otro. Sí, un poquito. Hola, ¿quién ingresa? No, es que yo no sé. Y yo no sé ni qué clientes él tiene. No, en la banda. Hola, David. Y entonces... Ya regresé, ya terminé. Lo tenía que copiar. Ay, David. ¿Ya no tienen más clases o todavía tienen más clases? No, no, no. Ahorita estoy en clase, pero los demás están hablando. No sé si los escuchas. No, no se escucha. Ah, vale. ¿Y en qué grado estás tú? ¿Quinto de primaria o no sé cómo le dices tú? Quinto de primaria, sí. ¿Tienen hasta qué grado de primaria? Ah, eso me ha dado vuelta. Texto. Ya sabes lo del otro año, me toca. Ya voy a básicos o... Dice tú eres David. Bueno, prepara, casi de... A norma VFX David el que habla. Sí, sí, es David. Es David, es VFX David el que habla. Es él, es él. Confirmo, confirmo. Y que me ayuden todas las cotizaciones. A ver. Confirmo. Confirmo. Bueno, ya nos quedamos sin energía. No, 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 no. Es que es de otra cosa. Es que Álvaro le preguntó de... De un cliente ahí de... Que nos puede... Y vos no es la mejor, ¿eh? ¿Cómo? Ella está hablando... Ella está diciendo que es... O sea... ¿Cómo, cómo, cómo? Que si la carga es más... ¿Cómo la va? Es que no es como a cargo lo que nos pareja. Ony, dice que no quería ofenderte antes, XD. Si es... Se toma el mayor. No, se toma el mayor. Se realiza la tarifa... David, que no querían ofenderte por tu canto. Es que mi voz está... Está más horrible que... ¿Tú qué? Yo qué sé. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Está más pea que... Yo qué sé. ¿Qué está más pea? Más pea. La pea de la mía. ¿La qué? Ony, no quería ofender... Con razón. Por la canción. A ver, yo quiero ir con... Este no. Con este. Ony, dice cómo es que se le oye. ¿Cómo es que se le oye? ¿Sí? Ay, buen madre. VFX David dice por Discord. VFX David dice Discord. Nick Bot dice para estar al tanto, síguenos en Discord. URL. CHRU. Let's go. Eso, por Discord. VFX David dice unete. Ony, dice A, vale. VFX David dice ahí en la llamada. Uh-huh. Únete ahí. Únete, únete. Un Simón. Simón es cuarta llamada. En Hablemos. ¿Cómo? Dice Ataque Arroba Botrix. Uy, no. Nick está aquí ataca. Mi verdad que dice Ataque requiere un objetivo válido. Sí, no. Botrix, si no está Botrix, grave. Bueno, ahora tenemos que ser el más velor en este modo, que es el modo... No, yo, eres el güey. Ataque Arroba, mi verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé cantar, por eso no sé cantar bien las cervezas o mañanitas. Pero este es como otro, ¿no? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, David S.G. ¿Estás contando? ¿Estás contando? Ay, no. Que nos vea, que nos vea. Que nos vea y entro. Miller. Sí, dime David. El directo tiene algo de delay, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Te escuchas muy lejos? Hasta ahorita estoy oyendo donde digo que mi voz está fea. O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Un minuto? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Diez minutos? ¿Diez minutos o algo así? ¿Diez minutos o algo así? Pues me avisas y... Estoy jugando ahorita. Perdón, iba a subir el tanto el teclado, pero voy a jugar un ratito. Vale, no te preocupes. Dale, dale, ahí me acompañas. No, por qué es, porque lo había estado por tres veces. Aplauso. Aplauso. Pan, 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 pan. ¿Y por qué perdí? ¿Sí gané? Onyx, tú puedes explicarme qué es eso del Discord y cómo va. Sí, Onyx. Discord es una plataforma como un Messenger, como un WhatsApp. Entonces, fácil, tú te descargas Discord, o sea, en la App Store, tú buscas Discord y te das click en el link cuando ya tengas Discord. Das click en el link que te aparece ahí cuando es el signo de admiración Discord y él te une a un grupo. En ese grupo, ahí vas a ver unos canales. En el canal de Hablemos es donde estamos, David SG, bueno, BFX David y yo, y ahí podemos hablar. Ahí se llama David-SD. Pero en Twitch es DavidTV. ¿Por qué va a decir no, pues, preguntar a... Spam. Spam. Spam, spam. Spam. Haciéndote ahí. Oye, ¿y quedé primero? No sé entonces por qué me dijeron que perdí. ¿Quedé primero? Compartimos, claro. Compartimos. Abandonamos. Sí, me cambiaron el nivel, era el nivel uno. Yo pensé que era el nivel último. ¿Y puedo unirme otra vez o ya? Dice, güey, gracias. Güey, gracias. Güey. Sí, es como un messenger, eso es Discord. Y ahí dentro puedes colocar, si te unes, ahí vas a ver en fanarts, vas a ver las pinturas que nos compartió Freak. Muchos dibujitos que han hecho las personas, también está el apartado. ¿Puedes compartir tus dibujos también? Puedes compartir tus dibujos, si tienes dibujos. Yo no puedo dibujar así, ¿qué ves? Y puedes compartirnos recetas, si tienes, si sabes alguna receta. Ahí Carito las lee, las ve, les gustan las recetas, a Carito le gusta mucho cocinar. Hicieron recetas, mira. Sí. Estuvo buena, estuvo buena, pero faltó la foto, David. Toca con foto. Toca con fotita. ¿Por qué tengo tanto opina, amigo? ¿Qué es esto? Vamos a jugar con la... ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Tienes que pelear con una ametralladora, ¿ok? ¿Me puedes explicar cómo hacer directos en la verde? Sí, claro. Ahí en nuestro apartado de Discord en T500, ahí está toda la explicación. Y está en... Un video en YouTube inclusive. Bueno, no, no. ¿Puedes explicar tú por vos? Porque no me entiendo los videos. Te lo puedo explicar y lo expliqué esta mañana, se lo expliqué a Dani Galman. Es sencillo. Hay una página que tú puedes ingresar ya sea por celular o por computadora que se llama aircast.app. En esa página... Lo voy a buscar una vez. En esa página tú te logueas con Twitch. Sí. Tú dices, quiero loguearme y te logueas con tu cuenta de Twitch. Una vez tengas asociado... ¿Lo pico con el nombre de la página? Aircast, air... De aire, aircast. C-A-S-T, aircast.app. ¿Me registro con qué? Login con Twitch. Y luego... ¿Puedes decir la contraseña? ¿La contraseña de Twitch? ¿Cómo así? ¿Cómo la hace? ¿Cómo se la contraseña? No puedo. Ah, Juan Madri, ¿y entonces cómo haces directo si no te sabes la contraseña? Victoria. Hola, Desleji, bienvenido. ¿Qué te envió ayer de...? Cuéntame. ¿Esto está en clases o...? No sé qué es eso. ¿Cómo? ¿Esto está en clases o...? ¿Qué es eso? Trabajo, trabajo. ¿Está trabajando? Ah... ¿Clases? ¿Clases? No, ya. Ya vemos personas que trabajamos. Sino que... Que... C-C-L-O-N-D- Sino que a mí me dieron el día por mi cumpleaños. Sí, güey, ya no voy a poder comprar nada con tu código de creador porque... Ya no tengo plata para comprarme fácil. Ah, güey, Madri. Sí, eso es, bueno, lo que tú le compras... Ah, perdón. Pero hay veces que dan... Dan pavos así gratis. Pero la parte de almacenaje... Bueno... Se me acabó la plata. F. Para estos casos, da mínimas. Porque... Quería hacer mi sorteo de mi canal de una sub. ¿Un sorteo de un sub? Una sub, sí. Ahorita estoy sorteando un sub en la verde. No sé si lo viste en las cajas. Oh, ya no tengo plata. Se me acabó. Pero en la verde. En la verde no... Creo que no necesitas dinero. ¿Neta? Regálame una tú, entonces. Por eso te digo que la estoy regalando, pero tienes que entrar al premio de la caja. ¿Te explico? Bueno, entonces entra la verde. Dale al chat en la parte de ahí un más y unos tres cuadritos. Sí, sí, sí. Y... ¿Y el chat o cualquier otro más? Dime. Pero yo hago la salvia porque es que creo... Repíteme otra vez. En tu chat. Sí, estás en el chat de la verde, ¿cierto? Ahí hay un iconito que es como un más y tres cuadritos. O sea, tú lo estás ingresando por compu, ¿cierto? Sí, correcto. Por compu. No es como en la parte del chat... Bueno, en la parte de abajo del video. ¿Ves como un más y tres cuadritos? Que es como un cuadrado, pero está separado por un más y tres cuadraditos. Ahí le picas. Y vas a ver un cubo. ¿Ese es trouser box? Trouser box. Esa es la caja. Entonces tú le das clic ahí. Y ahí vas a ver todas las cajas que tenemos. ¿Y esas cajas que tiene? Oye, si le voy a Join Now, alguna de estas. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es darle clic a... Por ejemplo, hay una caja que dice On Fire. Hay una caja que dice One GIF Sub. O sea, una sub. Estoy regalando una sub. Y hay una caja que dice 101 Delixer. Entonces, yo me imagino que la 101 Delixer, tú ya la tienes chuleada porque esa únicamente era mirarme por un minuto y ya debes llevar más de un minuto. Me dice... Correcto. Entonces, ahora ve, por ejemplo, a la de Un On Fire. Le doy a... No. Le das On On Fire. Entonces, ahí dice enviar un mensaje en el chat. Es que mira, dejaste un cable acá, no entiendo. Este cablecito... No, 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 no. Pues, pobrecito. Hoy celebramos el cumple de Milerdakoyeiros. Exacto, enviaste el mensaje Ahora tienes que lanzar un hechizo Un stay safe Eso Gracias por el stay safe Y ya, ya con eso queda chuleado todo ¿Cierto? Porque ya nos viste 15 minutos Hice todo lo que me decía Ahora falta uno Que es el GIF El GIF ¿En esa misma cosa? Si, ahí en la tresure box Te falta el de GIF, ¿Cierto? No Un GIF GIF ¿La encontraste o no la encontraste? ¿Quién? O sea, volviste a las tresure box, a las cajas Son tres cajas Ya tienes dos Falta una WANJITSUF, ¿verdad? WANJITSUF, ¿verdad? Ajá Entonces ese WANJITSUF solamente tienes que enviar un color chat Pero para enviar color chats necesitas elixir ¿Tienes elixir? Me gusta Tengo monedas Me parece super cap Super cap Pero necesito 10 elixir 10 elixir ¿Tienes elixir o no? ¿Cierto que tienes o no tienes? Yo estoy regalando, siento un delixir O sea, si te llega a tocar ese elixir Que sepas que lo puedes usar en color chats O puedes regalar rosas O puedes regalar cositas que hay ahí en los poderes con elixir El elixir son como los bits en Twitch ¿Vale? ¿Ahora qué hago? No, pues si no tienes elixir ya con las dos cajas que tienes Sería esperar Esperar el tiempo Y al finalizar, aleatoriamente el programa escoge un ganador De los que participaron Y bueno, para que sepas Próximamente cuando te unas a La Verde Verifica que yo tenga cajas Para que puedas participar por esos premios que siempre voy colocando ahí No, pues cuando me veas yo transmitiendo en La Verde Para que sepas dónde poder ir a checar A ver si tengo cajas y poder ganar premios La verdad yo no entro mucho a esto Nada más cuando tú haces directo Correcto Bueno, vamos a ir a... Oles, mira si esta cosa me cuenta como punto en La Verde ¿Punto en La Verde? Ah, te cuento David No sé si has leído lo último que se ha escrito ahí en el Discord Pero como muchos de ustedes entraron a clases Decidimos que... Pues es que es boba el tema de estar contando puntos y muchos no van a estar... O sea, si muchos no pueden apoyar por lo que están en clases Entonces... Por ahora estamos relajados O sea, si quieren, si pueden apoyar, pues apoyan Y si no pueden, pues ni más O sea, ya... Estamos de chila ahí en el tema de La Verde Ya no estamos necesitando O sea, ya no estamos obligando a la gente que tenga que hacer puntos Nick Bot, Vicecomandos, Facebook, Instagram, Pagina, Patreon, Twitch, YouTube, TikTok, Legal y Google ¿Miren? Sí, señor, cuéntame Señor Sí, chico, cuéntame Ya mero me dices viejo Sí Sí, cuchito, cuéntame No sé la verdad No sé qué decir ¿No sabes qué decir? No ¿Vas a darle duro y parejo hoy al Fortnite? Sí ¿Qué te pareció mi sub Invisible? Está bien, pero quisiera una de verdad Está bien Sí, está complicado, ¿no? Sí, sí Recibo unir un beat desde la última vez que tú me mandaste los dos beats A propósito, ¿sabes qué? ¿Cómo podrías mejorar el tema de los beats? Aceptando cualquier cantidad de beats Es que tú en configuración ahí tú puedes decir cuántos beats mínimos quieres aceptar Y tú lo tienes, aceptar dos beats Entonces mucha gente de pronto no da una beat porque se le hace mucho dos beats Nunca me he dado cuenta de eso Entonces puedes dejarle que desde un beat puede donarte Voy a revisar ahorita Aceptando de control, ¿verdad? Sí, ahí en el tema de afiliado Ahí Yo estoy Ya estoy Fildiado Ahora que creo Bueno, espera, vamos a pausar Tururín Me dice beats y sharing Dice mínimo de bits para hacer Mínimo de bits Lo tienes en dos, ¿cierto? Ah Ajá Si lo pongo en No Ay, qué perra Si lo pones en uno, pues ya desde un beatcito te pueden ayudar Yo lo pongo en un beat Yo le pongo en un beat Bien Yo también lo tengo así Oye, oye, oye Tengo seis centavos de dólar ahí guardados Ojito Pero solo por tus dos beats conseguí dos centavos y lo demás es puro anuncio Ahí está, esa es otra Con anuncios se puede ganar, se puede ganar ahí dinerito Entonces puedes de pronto hacer que tu bot Hay algunos bots que cada cierto tiempo mandan un comando para generar un comercial Ah, ¿sí? Cada cierto tipo Yo por ejemplo uso el Livebot Y cada 30 minutos mando un comercial de 60 segundos, perdón O sea, de un minutito Cada 30 minutos mando un comercial de un minuto Cada 30 minutos de streaming mando un comercial ¿Y por cada anuncio cuánto te dan? No, ahí sí depende Porque si te están viendo 10 personas, pues es más Si te está viendo una sola persona, pues es menos Depende de la cantidad de personas que te estén viendo Porque así mismo pueden darle el comercial a muchas personas Sí Bueno Ah, no tengo 5 centavos, tengo 5 centavos 5 centavos de dólar Bueno, está chévere Por jugar Quiero ver si alguien se suscribe A ver, vamos a apoyar a iLog Copiar Pegar Acabo de dar cuenta que Ninja mandó un mensaje ¿Qué dijo? Ah, que lo apoyáramos en Twitch Sí, yo fui y lo apoyé Lo apoyé, pero lo dejé en mute porque sigo aquí en directito Igual lo voy a dejar así Suscripciones de pago 0.0 Suscripciones de prank 0.0 Suscripciones de regalo 0.0 Regalo de varios meses 0.0 Anuncios 4 centavos A la venta Peri 1 centavo 20 de juego 0.0 Y ahí 0.0 Y así muy Con todo La cosa es llegar a ese 100, ¿no? A esos 100 dólares para cobrar Pero la verdad No los quiero porque Neta, no sé qué les voy a hacer Porque no tengo tarjeta de crédito ni nada Muy triste No tengo cómo sacarlo Pues de pronto más Más adelante, ¿no? Cuando ya Seas mayor de edad Te sacas tu propia tarjeta No lo sé, Rick No sé, Rick Parece falso ¿Qué canales comparten espectadores conmigo? Dice Krulli Supuestamente es el primero Entonces tenemos a Tiago y Luke Tiago y Luke Listo En el directo de hoy de la tarde Vamos a ver si Hoy alguien Hoy alguien te suscribe, ¿vale? Bueno, ojalá Ojalá, ojalá No más Listo, seguimos Seguimos con El streaming ¿Cuántos bits te han mandado? ¿A ti cuánto es el máximo de bits que te han mandado? Máximo de bits ¿Cuántos bits te han mandado? Creo, si no estoy mal 20 bits ¿Cuántos, cuántos? 20 ¿Está bien, está bien? ¿Y ya tienes los 100 dólares? No, eso está difícil Súper, súper difícil Sí, sí, bueno Bueno, gracias a esas 6 personas que nos están viendo desde la verde A seguir dándole aquí ¿Qué dice? Yo soy uno de ellos Yey, sí, David es uno VF, X, David dice Un ninja ahí contigo X, D X, D, 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 D Bueno, seguimos 3, 2, 1 Go, 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 go Están cuidando de ninja también Estaba pensando que ahorita son las 10 cabal No sé de tu país Son las 11 Ok, entonces Ahorita pensaba en hacer directo ya que no tengo clases Ajá Pero no sé, de verdad ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? No sé Oye, ¿tú eres modelador de mi canal? No Ya te devolví tus puntos, por cierto Ay, muchas gracias Porque en serio Yo quería poner el El icono que tú tienes de David El que está saludando El Davidola Y quería ¿Y quería qué? Y quería No sé Modificar Hacerlo más chaparrito O ponerle unas gafitas Pero No dejó Pues creo que tienes mal configurado Esos puntos ¿Por qué no los revisas de una vez? Que permita modificar O sea, tienes que usar el de El que te da Twitch El punto de modificar Emoji O si de plano Pues no Sí, era un punto normal, eh Déjame Déjame probar Lo que más Destacar mi mensaje Este está bien Y el ratón Está bien No, 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 no ¿Tiene modificar un emoticono? Es donde tú dices que falla, ¿verdad? Sí Uno lee ahí Solo pierde los puntos Y el mensaje de modificar un suscriptor Ok ¿Tiene un código, no? ¿Tiene un código, no? ¿Tiene un código, no? ¿Tiene un código, no? Ok Ok Yo le decía Pues Es el que probé ¿Se arregla eso? O no Quita, quita Editar Ok Ok Queda 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 ¿Cómo pongo ese, el que viene que lo haya terminado de Twitch? Activa, activa O sea, hay que activarlo nomás Activa, activa Sí, cuéntame ¿Te gustan los remotes que tengo? Sí, son súper kawai Super kawaii, 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 kawaii Al fin, al fin ¿Quién te los hizo? Me los tuvieron que pagar pues ¿Quién te los hizo? Ahorita no te digo el nombre y quién se me olvidó ¿No era la chica que le hizo los remotes a Esteban? No, no, porque ya me cobraba más ¿Y cuánto te cobraron? Veinte ¿Veinte qué? Dólares ¿Dólares? Sí ¿Y cómo los pagaste? Por Paypal Por Paypal Oye Oye ¿Y cómo conseguiste esos veinte dolares? Ahoros ¿Te los dio tu abue? Ahoros Pero ¿Pero cómo los metes a Paypal? No sé Entonces ¿Cómo tenías los veinte dolares en tu Paypal Para pasárselos al Paypal de la persona? Sí ¿No sabes? O no O nunca cancelaste Nunca lo cancelé Qué malo Buen adiós Bien Bien Vamos superando niveles ¡Yay! 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 ¡Suscríbete! 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 Está acá 45, está súper súper OP. ¡Suscríbete al canal! ¿Momias también aparecen? ¡Suscríbete al canal! 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 No te creo, no te creo, no me lo contés, no me lo contés, es really, es really, me lo perdí, no puede ser. Muchas gracias el otaku, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿qué ha pasado?, a ver, a ver, carga, carga. Muchas gracias el otaku CJ22 por esos 200 bitazos, 200 bits, wow, wow, no lo creo. Y se ha suscrito por un mes el otaku CJ22, yay, gracias, wow, muchas gracias el otaku. Mira, esto amerita un, esto amerita un, no sé si este es el indicado, pero. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Me ha salvado la Virgen de Guadalupe y se llama el otaku CJ22, gracias otaku, en serio, muchísimas, muchísimas gracias por esos 200 bitazos, por esas sub, el día de mi cumpleaños, yay, con Pikachu, wiii. Otaku, en estos momentos nos encontramos en la verde, ah, bueno, y Carito aquí está atrás, también súper contenta y feliz, el otaku CJ22 se acaba de suscribir y nos donó 200 bits. Dice, ojito, jaja, el otaku, nueve otaku da, el otaku, nueve otaku da. Otaku, el otaku CJ22, muchas gracias otaku, muchas gracias, otaku, muchas gracias, nos puede recordar, porfa otaku, el otaku 22, saludos, Dice, tremendo, saludos, tremendo, tremendo, otaku, en estos momentos nos encontramos en la verde, por si quieres pasarte ahí, tener tu emoji aquí abajo, para que nos puedas ir a apoyar allá en la verde con tu view, pica, muchas, muchas gracias otaku, en serio, Si nos puede recordar, porfa, de donde nos estás viendo, que edad tienes, es que hacía mucho no te veíamos acá por el canal, entonces, muchas, muchas gracias a otaku, en serio. En serio, for the love, for the love para ti, otaku. Estamos pensando acá, esta arma, es que esta arma es S, pero esta arma que es la mejor que tengo hasta el momento es A, y obviamente S es mejor que A, ¿no? O me corrigen, ¿A es mejor que S? Bueno, ahí ustedes me dirán, ¿qué es mejor, A o S? Pero, de plano, ya esta quedó relegada, o sea, esta es mucho mejor que esta en este momento, así que vamos a equipar. Los raideados por. Esta. David Mejías 21. Diviértanse. Gracias David, gracias David, eres un grande David, gracias por esa raide. Bueno, de plano, esta, S quedó mejor que esta, o sea que, tristemente nos va a tocar desarmar esta. Sí, claro, si esta es mejor que esta, y esta es mejor que esta. Dice, jaja, soy también creador de contenido y me salió una Nauti, pues pasando a saludar y de paso felicitarte por tu cumplecio 100. No, el otaku, ¿cómo así? O sea, eres nuevo. Eres nuevo, otaku, gracias, en serio. ¿Has pasado por el Pikachu? Que él también es creador de contenido y pasaba a saludar, nos vio ahí y ya, y quería saludar y felicitar por el cumpleaños. Gracias, otaku, en serio. ¿Te gusta, Pikachu? Mejor dicho, o sea, en serio, otaku, tengo que seguirte, tengo que saber, tengo que saber qué es lo que haces tú, qué es lo que subes. También apoyarte ahí como creadores de contenido. Dame un minuto, dame un minuto, dame un minuto, voy a darte el follow de vuelta. No, pero el otaku ya nos seguía desde hace rato, ¿no? Sí, sí, acá yo tengo todos los que nos siguen, nos seguimos. Y a medida que nos van siguiendo, nosotros, nosotros, ¿qué? Nosotros le damos el follow. Y tú estás... Sí, claro, el otaku. Te seguimos desde hace mucho, te seguimos después de haber seguido a David Mejía. El otaku 22. Hace rato. Dice, sí, sí. Sí, sí, hace rato nos seguimos, otaku. ¿De dónde eres, otaku? ¿De dónde eres? El otaku 22. Dice, ya había estado acá antes. Sí, correcto, ya habías estado acá. Ya habías estado acá, otaku. Es muy cierto, es muy cierto. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo, otaku, para recordar. Porque si ya nos seguías y ya te seguíamos. El otaku 22. ¿Desde México? Desde México. Dice. De México, bandera de México. Súper, otaku. Mira que nosotros en un mesecito ya contaditos, vamos a ir a México. ¿Quieres escuchar? No, amorcito. Ok. Vamos a ir a Ciudad de México. Entonces, ojalá nos podamos ver allá. Y guau, en serio, otaku. Estás, pero locochón. Otros 100 bitazos ahí del otaku. Son 300 bitazos, por favor. 300 bits del otaku. Gracias. En serio, muchas, muchas gracias, otaku. Y bueno, los que ingresaron por David, que sepa que lo seguimos también. Le dimos de vuelta su follow. Bueno, entonces ya vimos que esta arma es mucho mejor que esta, por consiguiente, y siendo nivel 6, por consiguiente, la vamos a desarmar. Perdón, pero la deseya. Uy, me cobras 30. Desarmémosla. Me quedo con esta. Y la vamos a potenciar. Potenciar, potenciar, potenciar. Super. Y justo ahora, esta es mejor que esta. Entonces vamos a intercambiar. Por esta. ¿No? ¿Cómo es? Sería. Cojo equipo esta. Ahora esta va a ser mi primaria. Y esta va a ser mi secundaria. Me quedo con la sniper. 6.935 de potencia. Super, super. Está super, super esta arma. Y vamos a probarla. Vamos a probar esta armita. Y a mi... Uy. Vamos a crear esta otra. Espera que me quedé con la duda de... La arma que acabé de crear será mejor que la arma que... No. Uy. Tremendo. Bien todo. El otaku 22. Dice. No. Si en bueno tengo que irme, sordi. Que tengan buen directo y feliz cumple. Muchísimas gracias el otaku. En serio. ¿Cómo te puedes dejar ahí la cara así? Con tremendos bitazos. 400 bits, amorcito. Ya me estoy asustando. ¿Es un menor de edad? Eh, el otaku. Antes de irte, ¿qué edad tienes, otaku? Que nos ves desde México. ¿Qué edad tienes? ¡Órale! ¡Órale! 400 bits y una sub. O sea, eso es mucho, de verdad. Por favor. O sea, sé que es mi cumpleaños, pero... Estoy, mejor dicho aquí, extasiado con tanta amor que nos estás brindando. Así que, cuéntanos el otaku. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, otaku? Sí, 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 sí. El otaku 22. Dice. 18 casi 19 emoticono karatiendo. Tiene 18 casi 19 XD. Ya es mayor de edad. Vale. Muchísimas gracias, el otaku, en serio. Vamos a estar muy pendientes. Dime. Pues a mí me preocupa que de pronto un chico coja una tarjeta de crédito. Sí, 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 sí. Y la ropa y... Es que, es que, es que, bueno, tú sabrás, ¿no? El otaku que de pronto acá hay mucho chico, que de pronto coja una tarjeta de sus padres y empiece a generar estos, estos costos así como, como de pronto excesivos. Yo no soy partidario de eso. Y, no, o sea, si nosotros fuéramos padres también restringiríamos o velaríamos porque eso no ocurra. Pero bueno, ya nos tranquiliza un poco que nos digas que tienes 18, casi 19 años, o sea, ya mayor de edad, ya una persona totalmente responsable de sus acciones y legalmente. Y por consiguiente, pues, siendo los dos creadores de contenido, estaremos muy vigilantes, muy atentos a tu canal, el otaku, para apoyarte, para echarte ánimos. 22. No, tranqui, es dinero que uno se gana trabajando. Sí, hijo, no, tranqui, es dinero que uno se gana trabajando. Así estamos todos dándole duro al trabajo. Otaku, oye, Otaku, hablando de trabajo, perdón, es que tengo acá el volumen a tomar. Otaku, te comento, en la verde, en la verde, síguenos en Discord, Otaku, mira, síguenos en Discord, y charlamos más amenamente ahí por Discord. Dice, para estar al tanto, síguenos en Discord, http siglo dos puntos barra barra discord punto y y barra tres puse en Google. Además, en este momento estamos en el chat de Hablemos, si quieres hablar con nosotros, así de panas, de chévere, podemos charlar, te cuento qué es lo que estamos haciendo con el tema de la verde, cómo te podemos apoyar también como creador de contenido, a que tú también generes dinero, ya que es difícil, muy difícil hacerlo en la morada, hay otra plataforma que está soltando dinerito, claro, ahí estamos, de panas, de chéveres, podemos apoyarnos mutuamente para conseguir nuestras metas y poder generar algún beneficio de los juegos, entre todos, vale, justo ahora estoy generando beneficios porque estamos jugando 50 horas de Contra Returns y gracias a ello, Trovo nos va a dar una modica suma de 100 dólares, lo cual ya es lo máximo que pide Twitch para poder cobrar, así que es mucho dinero por jugar, así que aprovechen esos beneficios que está dando Trovo. Bueno, vamos a abrir aquí paquetes, a ver qué nos encontramos, quiero, quiero Sheena, estoy mejorando a Sheena y hablamos por Discord, justo ahora estamos en el apartado de Hablemos y ahí podemos hablar mientras estamos aquí jugando chévere. Potenciamos a Hatsune, no me deja, tengo que ser nivel 35, esta sí la podemos potenciar, no me deja más. Aspectos, podemos cambiarle el aspecto a Hatsune, no, no me deja. El Otaku 22. Listo. Bueno, ahora sí tengo que irme buen directo para Sheena. No te creo, en serio, hoy es, hoy me estás dando tú, me estás dando el regalazo de cumpleaños, Otaku, en serio, muchísimas gracias. Ya con eso suman 500 beatazos. En serio, wow, wow el Otaku, wow. No tengo palabras para decirte. Lo único que sí es que te perdiste la oportunidad de usar esos beats para pedirme comida random. Creo que tengo la comida random en 500 beats y no las usaste directamente en la comida random, así que F, F por todos, porque me hubiera comido lo que tuvieras dicho que me comiera, de comida random. Y abrimos aquí y obtenemos 21.930, wow. Estamos que subimos acá de niveles. Uy, y ya podemos activar al oso polar. No, ya con estos nos hacemos pros. El Otaku 22. El Otaku 22. Dice, como jaja, bueno para la otra será jaja. Para la otra, sí. Ahí en Sound Alerts. El Otaku 22. Dice, buen directo. Gracias, gracias El Otaku. Gracias, buen directo. También para ti. Amorcito, mira el oso polar. Lindo. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Has desbloqueado el oso bien? ¿Has desbloqueado el oso? Bien. ¿Has desbloqueado el oso? Es en serio el Otaku. Grande, grande ese Otaku. Grande ese Otaku. Grande ese Otaku. Bueno, seguimos aquí. Vamos a ver el héroes. Tristemente. No sé. Se me desbloqueó, se me desbloqueó. No sé si escoger a Hatsune o irme al oso. Míralo. Lo desbloqueo ahorita, el osito. El oso, sí. Me va a tocar escoger el oso porque es súper OP. O sea, es... Ah. Vamos a estar probando el oso. Aunque me da tristeza por Hatsune. Pero bueno, el osito, el osito polar va a ser nuestro nuevo OP. A ver. Potenciemos al oso. No puedo potenciar al oso. No puedo hacerle nada al oso. Puedo despertarle al oso. No puedo despertar al oso. Puedo cambiar el aspecto del oso. No puedo cambiar el aspecto del oso. No puedo cambiar el aspecto del oso. Y el accesorio no tiene nada. O sea que... Bien. Bien. Vamos a probar el oso que es nuevo. Y está gordito y rechoncho el osito polar. Bueno. ¿Qué más podemos tener aquí? Recibir. Gracias. Gracias. Vamos poco a poco construyendo acá en píxeles. Vamos a comprar. Coger cajitas. Vamos a comprar. Gracias.